¡Suscríbete al canal! ¡Lo presento! ¡Manu González! ¡Salía! Y él ya se está presentando. Él ya puso gestos, ya se posicionó. Me gusta tu color del día de hoy. Muy invierno. Lo presentamos a él, nuestro periodista ¡Hugo Varencia! ¡Hugo Varencia! ¡Hugo Varencia! ¡Hugo Varencia! ¡Hugo Varencia! Y él ya está de vuelta. La extrañamos. Mucha gente preguntó en redes sociales por nuestra gran ¡Cesi Gutiérrez! ¡Hola! ¿Cómo están? Ya está bien la milita. Ya no hay resfrío. Está todo perfecto. Lo presentamos a él. Lo vamos a cuidar el día de hoy porque tiene poquita voz. Se anduvo portando más o menos el fin de semana. Y ahí tiene sus cositas también el hombre. Lo presentamos a él, nuestro animador de Zona de Estrellas, el gran Mario Velasco. ¡Hola! ¡Hola, hola! Muy buenas noches. ¿Cómo está todo el mundo? ¡Qué lindo arrancar! ¡Una nueva semana! ¡Sin ir más lejos! La última de marzo aquí por las pantallas de Zona Latina. Aprovechar también de saludar a un grande, a un hombre que es el corazón de este programa. A través de la edición periodística todos los temas los elige él con este fuerte aplauso. Recibimos también en este día lunes a Pablo Ignacio Candia. ¡Hola! ¿Luego está Pablo? ¡Mucho aplauso! ¡Mucho aplauso! Muy bien. Estoy un poco reflazado. ¡Mairito! Para el completo todo nos tierra. Por favor. Manu González. Mira, vamos para adelante. Manu González siempre destino, ¿no? Mira, para el completo incluyendo el editor periodístico. ¡Es que llegó el otoño! Iniciamos la semana con el otoño. Colores, tierra, el día de hoy. Combinado en diferentes... Pero mira, mira. ¿Qué me decís? Ahí va Hugo Valencia, tierra, con verde. Mira, con Hugo estamos cambiando. Ese color marquillo. Este es un color... Mira, mira qué maravilla. Pablo Ignacio Canda, Pablo Di Candia, tierra, con verde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí se cree! Mira la sesión cierre. Pasamos los dos, mira. Color tierra, también con verde. Y Manu, hasta el matiz del color tierra, con esa camisa blanca, con unos pequeños estampados en color celeste. Solo rosas. Muy bonito. Y aquí voy yo, que voy a la tierra. A lo largo de Rimento, vestida de una falda de cuero increíble. Y un corsé de última moda y tendencia. ¡Ay, espectacular! No, realmente de infarto la tenía de Adriana. Además que un físico privilegiado. Un corsé como dos tallas menos te voy a decir. Un poquito. No seas así, hombre. Mi corsé... Me tiene nervioso ese corsé. Me tiene nervioso. Mira, yo tengo que ocuparlo mucho, amigo, porque la verdad es que pagué muy caro y yo necesito rentabilizar el infarcial. Pero si le falta la mitad... No, amigo, yo tengo que rentabilizar. Me tiene muy nervioso a mí y a Hans, que está en la cámara. Uno lo tiene más nervioso. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, mi rey? ¡Tío Hans! No, Hans, espérate. Se ríe solito, solito. Que el pulso le tirita. Cuando tenga una cita ya salga con este corsé. ¡No! ¡No, no! No, tú tienes que salir bien tapada o calada con un Beatle. No, a la cita que vaya con eso cuando lo lleven a conocer a los papás vaya más tapa. Paso cumpleaños. Así tiene que ir como una auténtica paquita. ¡Ay, qué lindo! Y te la dejamos remotando. Saludamos a Yusha que hoy día cumple ¡60 años de vida! ¡60 años de vida! ¡Chucha que está vieja! ¡Chucha que está vieja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡La hora, la hora! ¿Cómo era? ¡Es la hora de jugar! ¡Ay, cómo era! ¡Ven, cada uno! Así, mira, pero con el santo y todo. ¡No, no, no! ¡Ven, cada uno! ¡Un pasito para el frente! ¡Un pasito para atrás! ¡Ven, cada uno todos juntos! ¡No van a ver la guitarra! ¡A ver! ¡Hilari, lari, lari, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, lari, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el show de Shusha! ¡Y nos anula con amor! ¡Todo el mundo está feliz! ¡Muere feliz! ¡Y esta como de bailar! ¡Esta no me la sé! ¡Todo el mundo pide luz! ¡Y no para después! ¡Ay, amigo, tú te vas porque vas a poder ser paquista! ¡No! Un tipo que tú tenías los ojos verdes, la que está más jodida era yo. Bueno, Paquito sí. ¿Paquito? Sí. ¿Paquito podría haber sido? ¿Había un poco? ¿Había Paquito? Sí. ¿Había Paquito? ¿Había Paquito? No, pero bailaban un poquito más atrás, como que las estrellas eran las Paquitas. Las Paquitas eran todas rubias, todos azules. Había cuatro chiquillos atrás, vestidos igual con pantalón, los Paquitos. Ah, mira. Bueno, sí se llaman Paquitos, pero chiquillos... No, yo quería ocupar esa bucanera, yo quería esa. Yo quería la bota hasta la rodilla. La bota bucanera. No tenía pituto para las Paquitas. Sí. Miguel Bosé. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué es morir de amor? ¡Qué bien chavalos Paquitos! Morir mi amor por dentro. Si saludamos a Xuxa, también tenemos que saludar a un grande del cine, uno de los directores más influyentes, por lo menos en los últimos tiempos. Nos referimos a otro que cumple 60 años, nada más y nada menos que Quentin Tarantino. ¡Hace grandes películas como Paul Fiction o Tiempos Violentos, que es la nueva de nuestros queridos amigos de VIAX. ¡Marito! ¡Ya que estamos saludando todo el cuento! Sí. Saludemos a nuestro director también, a Víctor Trincao. No cumple 60 años, pero saludemos. Yo creo que sí. No, no cumple 60. No, Víctor tiene 50, pero parece 40. Ay, no. No, tiene 40. ¿Dónde lo habló? ¿Y usted por qué le está haciendo la pata al director? Yo no le hago la pata de marido. En nuestra relación que tenemos. ¿Cuánto tiene, 47? ¿Cuánto tiene, Víctor? Perdón, esposa, Borba. 49, viste, si está cerca de los 50. Pero parece, de mi edad, que soy 42. ¿Pero por qué dice mi marido? Porque nuestra relación es lo más parecida a una relación de marido y mujer. Ya te gustaría. Lo que pasa es que en el canal en el canal anterior donde estuvo Víctor hubo un niño que también fue editor periodístico como tú. Ya la vi, mi sapri, llegó con regalo. Estábamos en Borde Río y todo el equipo comiente llegó con regalo para Víctor. Entonces, a mí ya me llamaba la atención. ¿Tanto regalo? Ah, yo no he llegado a eso aún. Eso es porque el director tiene muy buena relación con su equipo de trabajo. Pero voy para allá. Ah, querida. Oye, muy cortito. Quiero aprovechar de mandarles a toda la gente de Temuco. Estuve allá este fin de semana. Nos ven bastante. Se me acercó mucha gente a sacarse fotos conmigo, pero como un poco de una manera de estar cerca de todos ustedes. Ven harto el programa en Temuco. Así que un besito gigante a Nancita Venegas que está viviendo en Temuco en este momento y siempre para el favorito que es Huguito Valencia. El preferido de todos. Siempre se me acerca la gente. Pero vamos a ir rápidamente con lo que nos convoca una semana que parte de una manera especial. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Todo esto porque luego de un 2022 complicado en muchos aspectos, Mauricio Pinilla al parecer habría colapsado. Cecilia Gutiérrez, ayúdame con este tema ya que tú lo trataste en Miss Bombastic y tienes bastantes antecedentes. Mauricio Pinilla habría tomado drástica decisión tras ser internado por complejo problema de salud. Y cuando uno dice salud uno se imagina que es como salud. Sí, en este caso el salud se mezcla. Tanto hacer salud vienen problemas de salud. ¿Qué le pasó? Colapsó Mauricio. A Mauricio. El cuerpo le pasó la cuenta como se dice. Pero tiene que ver más con una cuestión física que emocional, Ceci, ambas o efectivamente más emocional que físico. Yo diría más emocional que físico. Más emocional. De hecho, él está atravesando por un cuadro de estrés bastante severo. Un cuadro de estrés que lo tuvo internado la semana pasada. Estuvo internado hasta el fin de semana recién pasado. Y había estado ya internado hace dos semanas atrás aproximadamente. O tres semanas, sí. O tres semanas más o menos. Ya había estado internado por lo mismo. Que tiene que ver con un colapso que finalmente se decide llevarlo a un centro asistencial porque no se le pasa estando en la casa tranquilo. O sea, tiene que ser atendido por un equipo médico. Exactamente. Él estaba internado en una clínica en el sector oriente de Santiago. En una clínica donde es segunda vez que, como les contaba, que va. Que lo dejan internado. Estaba en compañía de su mamá. Él incluso subió una foto desde la clínica con su mamá. Pero no solamente eso, los marítimos. Porque resulta que este problema de salud lo llevó a tomar una decisión importantísima a nivel profesional. Déjemelo ahí, Cecilia Gutiérrez. Usted trae toda la información de lo que sucedió con Mauricio Pinilla. Un colapso, una decisión importante y todos los detalles también a través de una nota y la información que maneja una de las periodistas más importantes de nuestro país. Es así como los invitamos a ponerse cómodos porque arrancamos una nueva semana día lunes aquí en nuestro programa Hacia Arranca Zona de Estrella. Cecilia Gutiérrez, arrancamos esta semana y tiene que ver precisamente con el colapso de Mauricio Pinilla. Un 20-22 complicado en la vida de Mauricio Pinilla ciertos aspectos que para cualquier persona que lo analiza desde afuera dice, bueno, aquí hay que tener cuero de chancho porque le pasaron muchas cosas que además se filtraron, fueron públicas y esto tuvo también resorte en su familia. Yo creo que ahí es donde uno se pone a pensar y si se ponen los pantalones es empático con Mauricio Pinilla bueno, en cualquier momento su cuerpo por alguna parte o su mente iba a sufrir de algún tipo de colapso. Lógico, porque como dices tú fue un año sobreexpuesto además con muchos problemas familiares profesionales acuérdense que partió como avión Mauricio Pinilla el año pasado el 2022 conductor de un programa futuro animador incluso del Festival de Viñas se decía que lo estaban potenciando en TVN que iba a ser pero el futuro Felipe Camiruaga dijeron en algún momento y todo se derrumbó se filtraron videos privados de él en su casa se separó falleció su suegro una persona que era muy cercana a él también entonces obviamente lo ha pasado mal lo ha pasado bien porque ha carreteado harto pero lo ha pasado mal y eso lo llevó a un colapso nervioso por decirlo de alguna forma a un cuadro de estrés y este cuadro de estrés habría incluso provocado no solo que Mauricio Pinilla estuviera internado en una clínica durante la semana pasada y el fin de semana sino que además decidió renunciar a todos sus trabajos o sea habría oficialmente renunciado a todos sus trabajos que estamos hablando del área deportiva de TVN y estamos hablando de ESPN y la radio agricultura exactamente wow pregunta este digamos colapso a raíz del estrés le provocó a él a nivel físico me refiero algo importante que lo llevó a estar internado porque claro uno no llega por un cuadro de estrés ese digamos es la razón de fondo de un problema inmediato que puede haber sido no sé una crisis de pánico no de hecho la primera vez que estuvo internado pensaron que era un virus porque tenía vómitos problemas de estomacales y pensaron que podía ser un virus después de hacerle todos los análisis del mundo se dieron cuenta que no tenía nada y que el problema estaba obviamente pero ahí perdón esa semana Ceci fue cuando Gala fue a visitarlo a la clínica y Mauricio ahí se recuperó y salió y todo con ella es lo que leí por ahí en algunos portales salió a carretear y todo ¿verdad? sí pues parece que fue vestida enfermera eso fue la primera vez que estuvo internado la primera semana y Mauricio salió luego de la visita de Gala a juntarse con ella y volvieron a pololear ¿qué antecedentes tienes tú de eso? efectivamente habría sido Gala que lo va a ver y que habrían pasado algunos días juntos o eso es más bien una especulación o está dentro de la rumorología lo que yo sé es que fue Gala la que buscó a Mauricio para volver que efectivamente él estaba tranquilo ella había sabido de viaje estaba fuera estaba conociendo a otra persona pero al saber que Mauricio estaba enfermo se contactó con él lo buscó qué sé yo y ahí volvieron volvieron a volver lo sanó por cinco días hasta que llegó a la fiesta que no quiso ir hasta ahí lo sanó de ahí Gala dijo adiós me voy a contagiar al Pailita a mí siempre me pasa con Mauricio Pini hombre a ver yo creo que los temas de salud mental no se pueden tomar desde luego a la ligera y hay que darles la importancia que merecen sobre todo en un país donde se siguen mirando como que estigmatizan a quien los padece pero también el señor Pini ya se ha ido metiendo el solito en la pata a los caballos si nadie le tocó a la puerta o sea no fue en un momento dado también que los azares de la vida se pusieron todos en contra y fueron a llamar la puerta uno detrás de otro o sea en TVN tuvo sus más y sus menos con su pareja con su ex mujer con su entorno también el que llamó a chiquillas de cadera distraída y hace sus grandes fiestas era él quien fue a un programa de televisión a mostrarse y a contar a PH fue él unas semanas después iba su señora entonces Chuta yo no sé también si el entorno que en un momento todo puede apapacharte puede entenderte puede ayudarte en el caso de Mauricio Pinilla no existe o por lo menos no se ha manifestado yo creo que hace 10 años más o menos que yo no escuchaba un escándalo de Mauricio Pinilla yo tampoco por eso creo que ahora yo no sé en qué cambió creo que la entrada a TVN y algo así o cambió que él estaba jugando afuera y afuera parece que estaba con la Gisela bien tranquila y como que con esa vida tranquila él estaba bien en paz no pero yo creo que convergieron distintas cosas uno es su edad cierto creo que está atravesando por eso hay una crisis y esto bueno lo han dicho muchas personas que se vive al parecer al borde de esa edad al borde de los 40 y que coincide descartándote yo tengo 37 descartándote yo tengo 37 estoy a 3 años de la crisis se está preparando ya para la crisis estoy a 3 años de la crisis oye todos vivimos crisis ahí en los cambios de folio cierto porque uno como que empieza a poner en balanza las cosas hoy que tengo esto me falta esto ya hay un cambio físico a los 40 que también en el metabolismo en la cara de verdad uno se uno no sé pero pasa que te sentís viejo ya pero yo creo que no es el caso que está estupendo y mejor que nunca a los 40 sin embargo creo que eso yo decía que convergían distintas cosas este tema de la crisis de la edad y también lo que lo han que ha visto un poco Adriana que él dejó de jugar profesionalmente pasa a tener en el fondo las 24 horas del día libre sabemos que las concentraciones de los futbolistas son súper demandantes y le generan a ellos mucho tiempo ocupan mucho tiempo en aquello imagínate pasarte un día para otro a perder esa cotidianidad pero estaba todo el día o sea si no era el matinal o en la banca hacia el fin de semana estaba en ESPN si no estaba en la radio si no estaba haciendo eventos si no estaba haciendo pero es que yo creo que te estoy hablando quizás desde el origen de este nuevo Mauricio en el fondo y luego una vida en televisión en donde imagínate un canal importante te pone en un altar metafóricamente y te convierte casi el sucesor de Felipe Camiroaga es para creérselo yo el quequi perdóneme yo creo que cada uno de nosotros tiene una teoría a propósito de lo que le puede haber pasado o como puede haber desencadenado finalmente esta crisis que tiene física y lo más probable que psicológica también pero hicimos una nota que explica el complejo 2022 y donde podríamos encontrar tal vez la génesis de lo que le ha sucedido este fin de semana a Mauricio Pinilla ponga mucha atención aquí viene un informe de lo que está viviendo uno de los comunicadores más destacados y más mediáticos del 2022 en nuestra televisión un 2022 bien movido para que vamos a estar con cosas ahora Ceci yo me acuerdo en algún momento y estoy hablando por lo menos hace unos 15 años atrás Mauricio Pinilla también vivió una depresión un poco severa también asociada un poco a un momento laboral medio movido pero también a una exposición alta debido a su vida privada y ser sin duda alguna un personaje muy atractivo para los medios de espectáculo lógico y no todas las personas además enfrentan las situaciones los problemas del mismo modo entonces lo conversamos obviamente el cuerpo en algún momento pasa la cuenta le pasó ahora a Mauricio en dos oportunidades además y yo creo que este es el momento como el punto de inflexión que lo llevó a tomar una decisión muy drástica muy importante que tiene que ver con alejarse de los medios y alejarse de sus trabajos y renunciar a sus trabajos en los medios en televisión y en radio ahora esa es una decisión compleja y abrimos un poco la conversación porque aunque Mauricio no esté en los medios de comunicación que hoy día en su gran mayoría son medios deportivos donde no tiene que exponer su vida ni mucho menos sino que hablar de deporte que es algo de lo cual sabe por haber sido deportista de alto rendimiento durante tanto tiempo pero si sale de los medios de comunicación a los que está hoy día abocado y se manda cualquier ni siquiera embarrada digo se pone a pololear con otra chica mediática o lo que sea va a salir a la palestra igual es decir su atractivo mediático nos va a cambiar por estar en los medios o no y en ese sentido uno dice claro de repente uno ha escuchado no me ha tocado vivirlo gracias a Dios de que de repente con ciertas patologías que tienen que ver con lo psicológico lo psiquiátrico no quieres trabajar no quieres levantarte de tu cama que también podría ser una de esas las alternativas por las cuales él decide renunciar pero también yo creo que tiene que ver con la motivación tiene que ver con la motivación del trabajo claro porque lo que yo sabía cuando en la época de oro digamos del buen momento que tuvo Mauricio a principios del año pasado lo que me comentaba gente que trabajaba con él es que él estaba en las nubes que él de verdad estaba pero no podía creer lo que estaba ocurriendo porque si bien yo creo que reconoce actitudes comunicacionales que él siempre ha tenido siempre ha sido un gallo como atractivo para la pantalla de fácil comunicación lo cierto es que el futuro de los deportistas es más bien ser comentarista en algún programa desde la índole cierto comentarista deportivo pero Mauricio caló mucho a Maya que cualquier otro o va de técnico perdón como Gary Medel que está para ser técnico o Arturo o por el lado de las comunicaciones claro yo me refiero a las comunicaciones el comentarista en un programa deportivo que Mauricio lo consiguió rápidamente cuando el maestro los Juegos Olímpicos lo hizo súper bien etcétera pero ahí pasaba piola tiene carisma tiene actitud y la facha espectacular entonces yo creo que él en un minuto dijo no puedo creer que en tan poco tiempo ya era candidato para animar el festival de viñes del mar hacer programas de entretención codearse con la primera línea de los animadores más top del país o sea yo creo que para él eso era un motivo más que suficiente para levantarse todos los días con ánimo y de alguna manera revivir un momento de gloria que él consiguió en el fútbol y ahora lo podía hacer de manos de la tele y eso desapareció así en un segundo y eso ha sido muy duro también hay que entender y otro lo que decía en un principio o sea si tu círculo de contención la gente que te tiene que hacer tu pie a tierra tu cable a tierra es precisamente la gente que te está dando de comer a los pajaritos pues es latero porque nos llegaba que había gente de su círculo que era lo que no no si claro que puedes llegar a ser el animador de viña bueno y si no de el mué y si no de no sé o sea de verdad te llenan y te inflan de tal manera que uno a lo mejor se lo cree y sobre todo cuando no tienes un bagaje de muchos años que es en tan corto espacio y dices ya soy aladino froto la lámpara cha mis deseos realidad pero mauricio tiene la lámpara aladino en las manos yo sé que mauricio tiene el talento tiene esas fachas el mío estupendo del país yo creo que de todas maneras esta oportunidad se va a volver a dar así que dios quiera que no esté bajoneado por esto ahora yo creo que le juega muy en contra el tema que yo siento de alguna u otra forma la única persona de la cual él ha hablado más o menos bien y se ha mostrado ha sido con gala yo creo que se enamoró y de repente eso le jugó en contra porque él también tiene niños tiene familia y hacer daño al tener él su vida aparte ha sido complicado hasta que no tenga resuelto el tema bien de la separación con la ex esposa esto no va a poder yo creo que se enamoró amigo y por eso terminó colapsando hasta ahí yo creo que ojo y lo digo desde mi perspectiva y totalmente en la buena onda y con todo el respeto que merece pero hasta ahí yo creo que se equivocó porque nunca escuchamos de su boca o por lo menos yo estoy intentando o tengo una relación con gala al contrario era como no 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 ustedes inventan no ustedes a ver pero es por lo que generó en su familia no es la única persona que se ha separado en su vida pero convengamos de que él él le presentó a gala a sus papás a sus hermanos a sus amigos menos a sus hijos no está bien lo que yo lo que tú estás diciendo pero es que tal vez era un proceso más largo pero yo creo que para mauricio si fue importante gala si no tú no la llevás a pasar las fiestas con tu familia perfecto ahora claro todos estamos esperando que la reconociera públicamente pero eso es un tema de ellos dos pero sabes lo que pasa que creo y me da la sensación de que él cuando se siente atacado por los medios por los portales por los programas por la gente es precisamente quizá porque su obrar ojo yo lo digo desde mi perspectiva no es como muy razonable porque si él admitiera no porque yo tengo que ocultar otra gente se la ha criticado por entrecobillas ocultar sus relaciones pues en ese minuto el sonro nos va a dar cátedras de cómo llevar la vida familiar pues joder pero repito si él ojo y lo estoy diciendo de primera instancia es mi perspectiva si tú hubieses sido pareja de vos y hubiesen tenido tres niños y luego ahora tú te quieres ir con Ricky Marti pero cuál es tu problema tu problema era que no subió una foto de Instagram con la gana esa especie como de como decirlo como de doble faz para las cosas ¿por qué doble faz? porque como que nunca se manifestó de forma real ante las cosas públicamente públicamente ya pero privadamente yo entiendo que sí ¿no? si es lo que importa si finalmente tú te ponías por lolear con alguien y te ponías por lolear con alguien no para que suba una foto al Instagram pero para quien le quiera a él le molesta y le socava un poco su vida porque lo ha dicho públicamente y hemos tenido las imágenes el que los demás hablen de él que los demás cuenten que los demás pero eso le molesta todo pero todo lo que diría mi abuelita no las hagas a todos le molesta y fue el estallido social y desaparecimos todos los comentaristas de la tele entiendo que hicieron un carrete varios famosos a celebrar en ese minuto dijeron menos mal que a estos los dejamos enterrados y bien enterrados y salieron en las noticias debajo de la barricada de la barricada de Plaza Italia está luego Valencia está la Pati Maldonado están incitando un nuevo estallido social y desaparecamos de nuevo y no sabían que después que se retiró la primera línea sacamos una manita y todavía había patria señores yo seguí ahí y ahí revivieron todas todas las Manu la Cecilia la Paula Escobar imagínate esa sí que estaba enterrada enterrada perdona yo no dejé de trabajar durante el estallido social Cecilia y nosotros también vamos todos los días con los lives todos los días porque el melate se hacía entonces ahí mi niño dijo no porque justo ahora que estoy famoso justo ahora que soy animador ahora hay dos cosas que me gustaría preguntar uno tiene que ver con que tal vez el cambio de como venía Mauricio Pinilla digo en una proyección que lo hacía estar en la palestra y además que gente pensara que podía llegar a animar festivales o a la conducción de ciertos programas yo creo que para un ser humano cuando esto cambia esta proyección positiva cambia y no cambia por una cuestión profesional no es que te hayan dado las oportunidades y tú no estuviste a la altura sino que cambia por una cuenta que te está pasando finalmente tu vida personal y que los ejecutivos dicen chuta yo te estoy perfilando como un rostro familiar y esto no condice con un rostro familiar por ende se le empiezan a cerrar puertas yo creo que es más difícil para un ser humano el poder asimilarlo y creo que eso en ese sentido puede ser un poco más complejo para Mauricio ya tuve todas las posibilidades y tal vez se está ahogando Merito en un vaso de agua y por eso yo pido hacer un saludo por Mauricio porque esto es un vaso de agua amigo la vida no es solo el trabajo saludo con agua ahora Mauricio saludo con agua acá yo tengo una amiga porque es la fe voy a brindar con té por el amor brindo por el pinilla saludo Mauricio querido quiero brindar saludo Marito con mi gente sencilla saludo Marito por Mauricio con té por el amor brindo por el pinilla saludo saludo querido como te quiero y me encanta para ¿sabes qué? Mauricio tuvo mala suerte Mauricio tiene mala suerte tiene que tomar clases con Marito Velasco ¿de qué? porque Mario tú sí sabes llevar una vida una doble vida una vida licenciosa sin que lo pillen no pues no no claro es que como me he callado pero es que Marito tú de verdad deberías sentarte a conversar tú deberías sentarte a conversar con Mauricio pero ¿sabes qué? tienen más o menos una edad tienen más o menos los mismos gustos podría ser manager con la misma chiquilina y las tuyas se quedan todas calladas podría ser manager ¿no? no más que manager un consejo un asesor un asesor claro o sea en vez de Mauricio haber invitado al mago y a un montón de gente en la fiesta en su casa ¿sabes lo que le falta a Mauricio? el amigo Goma siempre el amigo Goma sirve yo sé que a todos les carga pero el amigo Goma sirve algún día lo fue Nico Jung que es Urosolar ¿quién va? Waldo Martínez Waldo Martínez ¿en qué lo podría haber ayudado? porque el amigo Goma es el que está pendiente cierto de todo si hay alguien que levantó el celular si se está pasando los chaguitos de más el amigo Goma es el que tiene muchos beneficios porque anda al lado el famoso pero también el que te dice ya compadre ahora nos vamos porque ya está ahí medio pasado no vaya a salir ahí alguien que te grabe tú fiel escudero espérate y te llama al auto pero te tiene armado el after y maneja y maneja invita a la chiquilla entonces Mauricio no tuvo ese amigo Goma y por eso tuvo mala suerte porque tú crees que si él hubiese tenido un amigo Goma ese amigo Goma no se hubiese dado cuenta que la señorita lo estaba grabando ¿sabes cómo le quita el teléfono? le quita y se lo destruye le revienta el celular por supuesto la noticia iba a hacer el amigo de Mauricio y me rompió el teléfono da lo mismo pero no tenía imágenes si aquí el punto es que hubo imágenes todos los teléfonos ya todos saben de lo que estamos hablando ¿cierto? de esa noche que tuvo con una señorita en particular y creo que eso marcó un antes y un después no solamente en su carrera profesional que es lo que hemos hablado hasta ahora sino que yo creo que lo que más le afecta a él que es su vida personal y la relación que mantiene con sus hijos y eso es mala suerte pero es que él mismo se metió en el punto no es que yo ahí discrepo de ti porque yo creo que hermano no somos nadie nosotros para tirar la primera piedra y decir que que no te voy a andar metiendo con pero Juan además uno se enamora se enamora nomás y a todos nos pueden pillar alguna vez por tanto no mal hijo de Dios repito él puede meterse con quien quiere y con quien le dé la gana pero a mí te repito a día de hoy y ya con la edad de él la carrera de él la plata de él y todo el cual a ver qué quieres que te diga o sea yo creo que hay que esconder una mano detrás siempre siempre me gustaría aclarar el tema laboral él renunció a todos sus trabajos en Radio Agricultura estuve reporteando hoy y efectivamente él ya está renunciado pero en la radio dicen que les dejaron las puertas abiertas para que él vuelva cuando quiera volver estamos próximas porque sería hasta el viernes exactamente y en TVN y en ESPN él hizo un llamado telefónico no fue una renuncia formal digamos no es que él haya presentado su carta de renuncia entonces le dijeron que estos días se tome de licencia porque está con certificado médico y qué sé yo y que a la vuelta de su licencia conversen qué es lo que va a pasar con su futuro laboral porque lo que él manifestó por lo menos en TVN es que él se quiere ir a vivir fuera de Chile que ese sería un paso muy importante él dijo me quiero ir a vivir fuera con mi familia lo que no aclaró es con qué familia si con su mamá sus hermanas o su familia se refiere a Gisela con sus hijos porque lo que yo sabía es que luego de la última vez de cuando volvió con Gala la última vez qué sé yo él nuevamente no está en un buen pie con sus hijos ni con Gisela como lo estuvo en el verano entonces sería difícil que se fuera a vivir fuera con ellos pero eso manifestó él a su jefe en TVN que se quiere ir a vivir fuera de Chile Mauricio ha vivido en varias partes del mundo en España en Portugal en Italia jugó muchos años sería en Europa no me dijeron no me especificaron a qué lugar dijo él se puede ir a vivir ahora imagínate departamento soltero en Estados Unidos con el chino río qué mesi claro imagínate esos carretes yo creo que a Mauricio se le podría pasar un poquito la pena me dio acidez sí se le podría pasar un poquito la pena si se van los dos departamentos grandes como de solteros o es más pueden arrendar la habitación de un hotel como acá lo hace Guillermo Maripán cuando viene al Mandarín no te puedo una estupenda habitación imagínate en el Fontainebleau semanita en Miami en el Four Seasons en Nueva York de hecho está ahí ahora pusiste acá Guillermo Maripán sí claro pero han estado casi toda la semana concentrados por eso que han estado tranquila en las aguas casi toda la semana encerrados en el Mandarín me llevo al Mandarín y te hago bling bling sale en la tarde pero volvieron a habilitar a Juan Pinto Durán que durante la pandemia lo cerraron porque necesitaban piezas individuales y Juan Pinto Durán concentran de a dos y ahora como ya nuevamente están las condiciones dadas vuelven y están durmiendo ahí oye vamos a dejar a Mauricio hasta acá lo vamos a dejar tranquilo tuto guagua hasta ahora de la noche que se mejore pero el testimonio de esta aposta ¿qué pasó? mucha atención porque lo habría tomado un reconocido periodista de Chilevisión ¿qué pasó ahora? que si bien está muy famoso porque sus propios vecinos no pueden dormir a raíz de la juerga todos esperamos que de la mano de este nuevo amor porque tiene nueva pareja no y lo tenemos aquí en zona de estrellas ¿quién me va a ayudar con todo esto? es Hugo Valencia más conocido como Vampirín sí, voy para allá porque vamos a hablar de un hombre y de una mujer ambos solteros ambos guapos ella argentina él se cree argentino en medio en medio en medio argentino ah mira en medio argentino por eso habla así yo me decía chileno chileno en medio porque papá embajador y es que hace un par de días el jueves para ser exacto circuló un rumor que tenemos que decirlo se escuchó acá en este canal ¿cierto? hace un tiempo hace unos días atrás de que había sido vista una pareja en una actitud bastante cercana ¿cierto? la gente que es mal entendida y que puede ver mucho más allá que lo que uno a simple vista observa decían un tanto amoroso ¿pero cuánto de cercano? compartieron la vibración de un hotel amigo te tengo antecedentes sobre aquello porque tengo que decirle a la gente que hoy y de manera exclusiva he conversado largo y tendido con uno de los protagonistas y tenemos detalles de qué es lo que ocurrió entre atentos ¿de quién estás hablando Hugo Valencia? Roberto Cos dicen nació el amor porque estaría conociendo una reconocida modelo ¿qué grande yo dije Adriana? ¿qué grande es el amor? Adriana cuando yo me lo encontré yo me la que decía reconocida modelo yo dije Adriana ¿eres tú? no cuando yo me lo encontré él estaba furia conmigo furia yo estaba comiendo en un restaurante estupendo con un amigo regio y de repente lo veo a él que no me caía mal ni nada pero de esa vez yo ya tengo como lejanía como que me acabo de hacer terres que amor porque no me gustó nada con la cara que me miró me miró con una cara que no corresponde y andaba con una niña no sé colombiana venezolana como de esos países bien caribeños porque andaba muy caribeña vestida yo entiendo que él es un hombre cosmopolita viajado por gran parte del mundo habla cinco idiomas y es por eso y es por eso que yo creo que él tiene mayor afinidad con mujeres extranjeras más que las de su propio territorio me imagino me imagino el idioma que hablaba imagínate que mi amigo y yo agarramos las carteras oiga y está en el corral de los cristianes de la fuente varios y no sé pero llega y era como que venía la chiquilla y nosotros tenía el bolso acá y venía la chiquilla y como que hicimos así no diga eso porque tal vez esa chiquilla está viendo el programa no lo sé amigo él venía con una niña y la niña que venía con él nosotros lo guardamos y como que escondimos esto el teléfono también al bolsito y como ahí esperamos como que pasara y después caché que andaba con él no me había dado cuenta que andaba con él y era la acompañante de él a los cinco minutos pero vamos al tema que nos convoca hablan de reconocida modelo no, ya no tenía nada de modelo estamos hablando de tenemos imágenes porque ayer en el live que te lo digo Sergio Rojas mostró según lo que para él es la fotografía que acusa de una relación que estaría teniendo Roberto Cox con Sabrina Sosa ay que bonita mucha comunicación parece que no hay pero si no se está ni pescando no podemos oír esto ocurrió hace como cinco días atrás en el casino en Joy de Santiago cierto Sergio Rojas publica esta imagen de una noticia que como les dije nosotros habíamos tenido ya algunos antecedentes y que hubo un evento en el Enjoy hasta donde fue invitado Roberto Cox con Sabrina y decidieron ir juntos se sentarán en una mesa a compartir y según revelación que habría hecho Sergio Rojas ayer que hizo perdón en el programa que te lo digo habrían incluso pasado la noche juntos y es que entiendo yo que los invitados a este evento también venían con invitación a alojar en una de las habitaciones de uno de los hoteles de Pastop de Santiago amigo a mí me invitaron también a alojar y yo lamentablemente no pude como trabajaba acá pero el que sí se quedó fue Marito pero por esto no tiene que contar es una táctica o sea técnica que tiene el hotel que es efectivamente cuando tienes que hacer algún evento o trabajar o lo que fuere que darte a espera de hecho con el café con CER nos quedamos a dormir pero amigo a mí me está rompiendo el corazón porque yo pensé de verdad que Sabrina Sosa tenía una opción con Romeo Santo y entre Romeo Santo y Roberto Cox es que eso es lo que os iba a decir si hace dos días estaba a los pijitos pero si Romeo Santo anda de gira en gira además vi que Romeo Santo le tiró los cortes a la bestalla que el otro día al día siguiente le preguntó no le dijo si acaso estaba al parejado nueve conciertos y a piquito por noche ese es un que bello ahora respeto con como se llama el futbolista el que anda con Vesta la pareja de Vesta con Pablo Galdame más respeto con Pablo Galdame no si yo no creo que Pablo Galdame sea tan respetuoso tampoco oye aquí estamos viendo al huevo al huevo ay que huevo fue en salida ¿dónde está? mira mira te vamos a congelar un poco la imagen ¿dónde está el huevo ahí? porque había una mesa donde estaban algunos integrantes de Melate o del ex Melate ahí está el huevo ahí está el huevo en la mesa de él sacaron la foto de la propia mira los sapos entonces estaba huevo con su señora con su pareja estaba Sergio con otro amiguito de él y esta fotografía sacada desde la mesa de ellos a mí no me tocó mesa la verdad pero bueno no te tocó como amigo no me tocó hay gente que es privilegiada y que les toca mesa ¿con quién fuiste tú? a mí no me tocó ¿yo con quién fui? ¿fuiste acompañado o fuiste solo? viste que debería él juntarse con Mauricio ¿qué problema habría? o sea hasta donde yo sé él está soltero ella está soltera ella es preciosa es una mujer impresionante ¿por qué tú planteas de que nosotros estamos diciendo no porque como ya los conozco un poquito así como de lejos digo no vaya a ser que aquí no esté esperando ahora mire el problema no fue hablarle el problema es olvidar yo les tengo un buen antecedente ya porque me llamó la atención verlos juntos yo no 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 ¿tú también les viste? claro mucha carne para tan poco gato puede ser igual yo cuento que los dos son estupendos no la Sabrina es guapísima él también aparte de que es súper linda persona no pero yo no sé si tanto arrastre como ella entonces pregunto al productor de este evento ya muy bien reporteando claro pregunto más o menos que es una obra musical que va a estar funcionando los sábados en el casino para que la gente que es gratuito la puedan ir a ver y está realmente excelente está de muy buen nivel me voy a conseguir una pareja para ir entonces pregunto y la invitada al evento es ella fue Sabrina mira fue Sabrina ¿por qué? porque Sabrina había sido parte de trabajos anteriores que había hecho esta productora en el mismo lugar había sido parte del staff entonces como Sabrina es una mujer conocida y además es regalona un poco de esta productora de Walk the Talk la invitaron a ella con los beneficios que tiene alojamiento comida un traguito ver esta obra musical etcétera completamente soltera ahora ¿qué les quiero decir con esto? entre medio igual viajó a Italia donde estaba Alexis y a Calama cuando jugaba la selección recuerda que nosotros la hemos visto muchas noches con amigas en ese famoso bar del sector oriente y lo cierto es que bien codiciada ¿qué les dice a ustedes cuando una mujer recibe una invitación a un casino a ver una obra pero con aloja e invita a un chiquillo a este panorama? o sea yo invitaría a alguien con quien yo ya he alojado en mi casa porque te imaginas como que de buenas a primera claro el otro día vi por ahí una cosa preciosa en Instagram y no me atrevería a decirle hoy este fin de semana quédate conmigo en el media plancha entonces yo creo que lleva un ratito es lo que les quiero decir más que más de profusionalidad yo creo que esta pareja ya tiene onda y están saliendo Roberto Cox ya habló del tema habló habló sobre esta imagen habló en francés en inglés en argentino en español en español en castellano bien castellano y dijo mira con Sabri porque él habla así con Sabri nos conocimos en los pasillos de chilevisión ya hace un par de meses pero así como argentino si porque él habla así como argentino si habla como pero entre si conversamos conversamos y nos hemos cruzado en algunos eventos esto lo recoge el diario La Hora y tiene que ver con una respuesta que le dio a Luis Sandoval que le consulta a Roberto Cox por estas imágenes se han cruzado en algunos eventos se han cruzado primera mentirilla primera mentirilla mentirilla se han cruzado porque según lo que nos cuenta Marito habría sido Sabrina la que invitó a Roberto no se cruzaron fueron juntos definamos la palabra cruzar que se haya topado en varios eventos se haya topado pero si no son perritos a ver si me imagino Dios mío yo me puedo llegar a morir me refería a casarse y decirse hola y chao conversar un poquito más largo más tendido que largo bueno se cruzaron en un par de eventos y ella fue y le dijo vente a dormir conmigo ay te pasaste ay Sabrina tengo ese dato ahí me gustó igual me gustó buena persona al saber que íbamos a tratar este tema yo me comunico con la otra parte que no se había referido al asunto y tenía hartas ganas de hablar fíjense que me autoriza además y me pide que por favor dé en detalle sus declaraciones ostras para así asegurarse de que yo no le ponga ni un poquito de pimienta ni merken que es lo que a mí me gusta siempre a su declaración el editor dice ¿habló Roberto? Sabrina escucha por favor Pablo Candia lo que yo estoy hablando ¿Roberto? estoy hablando de Sabrina Sosa Sabrina Sosa parto preguntándole lo siguiente le digo querida te escribo perdón yo también la escribí en argentino para que me entiendas le dije querida yo te escribo ¿cómo andás? te escribo ¿cómo andás? te escribo porque hoy en Zonas de Estrellas llevaremos el tema de tu cita con Roberto Cox yo le digo cita al tiro porque si me dices ah ok listo ya está calzada sí dale pregúntame en el enjoy le digo y me dice para 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 vos me hablas de una cita al casino suena muy extraño me dice nada de lesa nada de lesa le digo yo se me salió le digo bueno la salida con Roberto Cox al casino me dijo mira Hugo yo te quiero aclarar que no fue una cita ay que fue con Robert mira así me dice con Robert sabri y Robert sabri y Robert me encanta están cololeando es lucho con Robert somos amigos hace ya un buen tiempo claro si se juntan se cruzan en los pasillos de chilevisión si ya sabemos y me dice y ojo no es primera vez que hacemos algo juntos yo le dije llame a mi tía Loli le empecé a mandar le dije tía Loli pon la tetera ahora pero si no tienes nada que sumarle ahí no hay merken que valga si ya está todo dicho entonces yo le digo ya pero amiga le digo porque no le dice amiga que vamos a generar un lazo ahí pero se están conociendo esto más allá de una amistad claro y me dice mira te voy a dejar un dato mira porque hoy vi el video del chico rojas no me dice Sergio Rojas pero yo le digo chico como la Raquel el chico roja el chico roja de collito y déjame aclararte una cosa para que vos lo digas en zonas de estrellas nosotros el Robert y yo las abre no pernoctamos en el casino esa noche no te puedo llegar a creer durmieron en el auto en el estacionamiento no pues me dice que se fueron me imagino que se refiere a que se fueron del lugar en el casino no durmieron obviamente yo no le voy a preguntar porque no me interesa donde ellos puedan ya he dormido ya he demasiado entrar en la intimidad yo me río y ella me dice mira por el momento atento esto por el momento amigos él está soltero y yo también pero eso no dice nada tampoco tiene razón yo tengo amigos hombres sin tener necesariamente algo amoroso mira odio le digo yo me imagino pero ella me responde antes de haber leído mi mensaje y dice pero bueno una nunca sabe le gusta el futuro no lo veo aún que le dice esta parte primera parte porque lo que viene es mejor está esperando que Romeo salte viejo lo que pasa es que si uno como un que uno está esperando que salte el que uno tiene como número uno y Roberto Cox tendría siendo el número dos pero si salta el uno adiós el dos igual es una linda pareja encuentro yo si yo creo que hace mejor pareja con Cox físicamente la foto sería un mundo para la Sabrina nuevo completo el mundo a sus pies olvídate Sabrina pero amiga olvidémonos de Romeo Santos yo creo que no hay ni una posibilidad por ahí ella es preciosa pero ella tiene un disco acá en Chile tiene una vida una carrera acá Romeo anda de país en país es como un marinero de puerto en puerto y dicen que los marineros tienen una en cada puerto y este tiene nueve en cada puerto una por recital o un ese o un ese o un ese lenguaje exclusivo no sé yo creo yo tenía la esperanza de que ella tuviera a Roberto Cox en segunda posición la última frase que te envió es uno nunca sabe no me gustó tanto porque eso debió haberlo dicho él no ella porque ella es la importante ella es la bonita ella es la muñeca sí pero bueno pero entonces yo le pregunto digamos para tener un poco más de claridad y le digo ya Sabrina pero entonces nos cierran la opción de que esta amistad avance a algo romántico ya y me dice mira Hugo yo no me cierro al amor pero para avanzar con alguien tengo que estar muy segura o al menos lo más que pueda he tenido he tenido experiencias difíciles entonces si bien quiero rehacer mi vida no me lanzo con nadie que nos sienta conocer bastante pero si se lanzó hasta lo andes hasta lo andes con el yo creo que le gusta fíjate le gusta igual le gusta porque no lo negó no descartó que pudiera ver algo no lo puso la friendzone perdón aparte yo me podría haber dicho mira Hugo somos solo amigos y salimos ese día no perdón aparte que ella entiende porque lleva mucho tiempo en los medios de comunicación que si va con Roberto Cox a un evento donde sabe que van a haber periodistas de espectáculo esto va a salir a la luz pública es decir le van a preguntar si es que es amigo pololo pinche futuro no lo mismo pero ella sabe el chiquito rojas ese entonces sí que es más terrible la cosa no pero eso yo lo dije yo ella dijo Sergio Rojas yo lo digo por ti precisamente porque tú le conoces a Sergio más que nadie y los demás también me encanta la pareja pero sabéis lo que me pasa con a mí me gusta y sabéis que también me gusta la actitud de ella porque a diferencia de otras veces si bien la Sabrina siempre a mí me ha respondido todo siempre que yo le pregunto todo en esta vez la noto mira a pesar de que sea texto mucho más relajada y abierta a comentar lo que me parece que es una amistad que puede terminar en algo más claro si pero es que ahora el que debería andar paboneándose con la chica es él Sabrina es demasiado pero es que él está yo creo así como tajante él no dijo nada nunca se refirió a esto mira desde mi punto que se conocían de pasillos y el tiempo que yo he pasado entre pasillos de chilevisión últimamente he coincido varias veces con Roberto Cox el maquillaje el vestuario también se ha cruzado los pasillos nos hemos cruzado nos hemos cruzado los pasillos somos perritos es horror a lo que yo me refiero siempre hermano dice yo lo conozco yo también anduve camarines no 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 si lo que estoy diciendo es que sí que es cierto que el caballero en sí tiene ese cierto magnetismo porque llegaba a peluquería y enseguida las chiquillas de peluquería llegaba a maquillar era lo mismo iba por el pasillo la chica de vestuario correndo Roberto Roberto para aquí para allá y Roberto como que se dejaba querer entonces él sabe lo que vale o lo que en un momento dado influye en los demás entonces yo creo que ahí por eso digo que estoy con Sabrina ahora estoy más con la entiendo la vereda de Sabrina voy a transparentar lo siguiente pero es que la Sabrina está así lo ponen en un altar a él y él no la pone en un altar a ella las chiquillas que trabajan con Roberto Cox también le tratan así pero no es lo único que está pasando escuchate Pablo Candia en la vida escuchate Pablo Candia en la vida porque lo vamos a eliminar él es lo único que está pasando en la vida oye sí porque es verdad todas las mujeres o muchas mujeres encuentran atractivo y guapo a Roberto Cox menos las que viven en el edificio donde él reside están hasta acá hasta la coronilla dicen oye nosotros pensamos que Sergio Lago era el más carretero de la tele y no equivocados después pensamos que Mario Velasco es el que no paraba la fiesta equivocados hay un nuevo rey de la noche señores y su nombre es Roberto la máquina Cox y esta es la música porque este bueno va a la electrónica el house así sonaba a las 7 de la tarde la celebración del cumpleaños de Roberto Cox que desató la furia de sus vecinos no nadie está moviendo imágenes todos comían frutas esa DJ es amiga mía de San Vicente sí todos comían sandías y no botaban las pepas mira el santo todo vestido de blanco de negro era la orden que él les dio digo chiquillos porque para mí los gatos son blancos son negros sabrina habrá sido convocada a este mega evento no 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 sé pero lo cierto es que los vecinos mira de todos esos edificios que con linda con el departamento de Roberto Cox armaron la propia fiesta pero a través de una aplicación de la aplicación SoSafe que es una aplicación en que distintos vecinos se dedican a acusar echar al agua a la gente que la pasa bien amargarle la vida al cabrón que quiere disfrutar después de largas con el agua al que no pasa bien al que tiene mascota a todos ciertos pifios se escuchan en este estudio para SoSafe y esa gente aburrida que no tiene nada más que hacer qué es lo que al parecer dijeron por qué le funan los vecinos por qué cuál es la historia porque está en la terraza bueno ¿se acuerdan que hace un tiempo habíamos hablado de estos carretes desordenados de Roberto Cox en pandemia de hecho en donde incluso contaban que había llegado carabineros hasta la afuera del edificio donde él vive y él no oyó nada mejor que poner la canción de la institución el himno de carabineros para provocar ¿sabes por qué Adriana? porque él le dice supuestamente según algunos vecinos dice ¿usted me quiere pasar un parte señor carabinero? ¿segurito de paz ciudadana? pásenme el parte para algo trabajo yo ¿cuánto vale el parte? no son 5 UTM ¿cuánto se vendió? 270 lucas un pelo a la cola te pago la lecera y seguía con la fiesta sí creo que es con un parte y uno sigue la fiesta pero ahora igual que los partes de exceso de velocidad y una vez el exceso de velocidad muy y le dije ¿qué pasa si yo supero la barrera? no es que ya el parte está pasado así que vaya a la velocidad que quiere de la carretera ¿has visto ese tiktok de la pandemia que hay un gallo haciendo un carrete que se yo masivo y llega un fiscalizador le toca la puerta y le dice oye veo que adentro hay una fiesta y la cuestión tengo que entrar para fiscalizar para ver cuánto era el aforo todas las cuestiones y le dice la verdad que no te puedo dejar entrar porque somos 8 y contigo entra a la casa no es entonces no le deja entrar oye acá en todo caso poniéndose el parche un poco antes de la herida porque si fue o más bien contestando a quienes lo estaban funando fue a las 20 horas para los que andan funando pero como los vivió su comunidad es decir sus vecinos que a través de SoSafe o a través de las redes sociales empezaron a es que apareció una más zapa que los vecinos ¿cómo eso? si te pilló Gutiérrez la vieja zapa si era más zapa que los vecinos la chaucha y mostró en su live nuestra querida Cecilia estos mensajes porque dicen que Cecilia tiene un departamento en ese edificio que arrienda sí pues y cada cierto tiempo se ha ido dando vueltas a ese departamento claro y mira parte anónimo anónimo convengamos soltero amargado 47 años tres gatos tres gatos ese no soy yo tengo dos gatos ¿qué te pasa? dice anónimo dice él le habla a un Manuel que me imagino que estaba hablando a un Manuel que debe ser tú Manuel porque Manuel al parecer Manuel que era Manuel González dice que no escuchaba la bulla entonces le dice anónimo le dice Manuel quizá usted no escucha pero yo vivo en el mismo edificio y esto lleva días no es de amargada perdón anónimo es una mujer mujer con tres gatos dice no es de amargada es de cansancio de estas instancias creo que no estabas creo que no estabas es imposible que no escucharas o eres de los que está carreteando arriba sube la música de hecho esta es nuestra amiga anónima al lado del parlante al lado del parlante al lado del parlante oye seguía la fiesta así seguían bailando en la azotea todo pasando y en la aplicación seguían pelando los señores y apareció pero me cambiaron la página cabros ya vamos Hernán dice ahí va a entender volvamos a la anterior para que se entienda un poco la secuencia de los mensajes por favor de anónimo claro la anterior imagen que estábamos revisando ahí dice ya balita también balita 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 joven tiene 27 años balita joven está estudiando su segunda carrera balita escucha música electrónica y estudia arquitectura por lo tanto ella trabaja mucho de noche silvio rodríguez balita fuma y balita dice Manuel el 20 de marzo figura con un reporte en Iquique como también deja la escoba en Iquique pero como no perdón Manuel es el que hace el carrete en Iquique Manuel es de los mismos de Roberto Cox entonces no cachaná este minazo de chilevisión y sus carretes desacreditando Manuel oye y la fiesta seguía y el Mario te paso los anteojos ¿qué está pasando Marito? ¿qué está pasando? te paso los anteojos para que pases más piolas ahí sí ahora sí ahí está al lado al parlante al lado al parlante al ojo al parlante al parlante aquí aquí mano el parlante el parlante está aquí ahí estoy buscando luego escribe escribe Hernán 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 que tiene Hernán tiene 58 años se acaba de separar de su señora ya los hijos no le hablan ya y hoy día su única compañía es Alexa es su única compañía Alexa ponme house y Hernán dice a las 2026 dice con una amenaza esto se va a las redes vamos a ver qué dice Alexa la Rosalía a ver si es que le llegaba la invitación de Roberto Hernán estaba picado Hernán te invitó porque Hernán como se acaba de separar dijo pucha ¿por qué no invita? yo estoy soltero yo podría haber arreglado esto con Hernán cayó uno cayó uno cayó uno denle agua cayó uno dale denle agua cayó uno Roberto no déjalo si siempre le pasa lo mismo electrónica se recupera se recupera un traquito de agua un traquito de agua y se recupera se recupera con agua ¿viste? sigue la historia toma el agua lo que te están diciendo pura felicidad eso vamos con lo siguiente eso sigue la historia Hernán continúa con su amenaza dice el bajo quien lo tiene ahí va a entender ahí va a entender va a tener que dar las noticias con lentes y explicar qué le pasó vamos a ver si Chilevisión le presta ropa con todo el vecindario en su contra Lorenz agrega después cada vez está más parecido al Chino Río ¡Chino! mala onda esa es mala onda esa es mala leche Joby dice hay que hacer un cacerolazo más ruido no porque y Anónimo la Anónima dice miren yo no estoy a favor de la violencia pero si a visibilizar estas situaciones el como una figura pública debería dar el ejemplo ya que es bastante crítico de tantos comportamientos y está como el padre gatica ¡que suba la música! predica pero no practica ¡vamos! ¡y! ¡wuuu! ¡Este viene a divisa! ¡hostia! ¡besos! ¡ves de la saltanera! ¿quién tiene el vapo, amigo? amigo, el vapo entrega del vapo ¡cesi el vapo! sí ¡wuuu! aquí al lado al lado para elante amigo yo soy ese latino que está metido en el Instagram Hugo está pura pelando zapeando no lo encuentro oye bueno Roberto Cox chiquillo se refirió a la funa ya habló no pero cómo se está con anteojo escuchando electrónica ¿se refiere igual? efectivamente dice Roberto Cox efectivamente estuve celebrando mis 40 este sábado mis 40 mis 40 mis 40 es un concurso de mises en casa 40 chiquillas ¿qué dice? no, pero espérate dice periodismo nefasto sí por mi publicación acá está acá está el mensaje que él publica dice periodismo periodismo nefasto toda la razón coincido con él toda la razón toda la razón dice usa mensajes anónimos yo también adhiero de SoSafe mensajes anónimos resalta él dicen que hice ruido tres y cuatro días consecutivos lo cual es completamente mentira 100% mentira fueron 6 fueron 6 no, no dice viralizan una denuncia hecha un sábado a las 19 con 50 minutos sábado a las 19 con 50 minutos tienes razón efectivamente celebré mi 40 este sábado y lo pasamos la raja hace más de un año que no teníamos alguna celebración en el departamento perdón por no invitarlos bien ahí sí debió haberme invitado aunque no lo conozco pero yo me reconciliaría con él ahora con la electrónica y todo esto me gustó me gustó Roberto Cox usted se debe estar preguntando por qué no está Daniel Aránguiz el día de hoy con nosotros suban un poco de música nos vamos a ir un pequeño corte comercial felices 40 Roberto Cox todos los detalles de lo que sucedió con Daniel Aránguiz los tenemos aquí no se separe de nuestra sintonía ¿por qué no está? hubo una emergencia So Safe lo reporta pausa comercial y ya volvemos antes Juan tiene algo importante que decir cámbiate a la fibra de sábado por la noche la conexión que buscas a un precio justo contrata plan 800 megas por sólo 14.990 con el servicio y estabilidad que mereces nadie te da más ya estamos de regreso aquí en zona de estrellas día luna estamos arrancando la semana pero tengo algo muy importante que decirte ¿sabías que sentir estrés y ansiedad constante en tu cuerpo y en tu mente afecta tu salud tu sueño y hasta tu estado de ánimo? reviértelo con Meli Paz tranquilizante y ansiolítico natural que te calma y baja la ansiedad y para el insomnio toma Valupaz hipnótico natural para el insomnio y otros trastornos nerviosos que te impiden dormir bien toma Meli Paz y Valupaz medicamento natural de NOV laboratorios para adultos y mayores de 12 años disponible en todas las farmacias del país y también en la web de cada farmacia con despacho a todo Chile fuerte el aplauso para Meli Paz y para Valupaz presente aquí en zona de estrellas ay 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 señoras y señores el caso reloje sigue dando que hablar nuevos involucrados antecedentes que involucrarían a tres deportistas y un animador muy conocido de nuestro país testigo señala a Esteban Paredes a Ioni Herrera y a Pajarito Valdés como compradores de joyas robadas en casos relojes futbolistas por su parte se desmarcan Manu González viene con toda la información de lo que está sucediendo en el caso relojes y donde semana a semana van apareciendo testimonios que involucrarían a distintos personajes del espectáculo no a mí no me lo digas así porque esto es un sin vivir estoy que no quepo o sea te juro que cada día a uno se le enerman mal los pelillos empezaron los del brazo pero ya te cuesta los de la cabeza porque de verdad esto está terrible esto es ridículo llevo tres meses escuchando el caso de Rojas y van a salir los nombres de todos los políticos compadre llevo tres meses esperando han salido futbolistas estelistas animadores modelos gente de televisión pero y los políticos donde están los políticos de entrada hay que ir comentando que una vez que aparece en el portal interferencia las primeras noticias de forma pública sí que es cierto que la periodista Laura Landaeta tuvo acceso a nuestro programa y ya nos contó que si tenemos que ser muy sinceros contó absolutamente toda la película porque lo que está ocurriendo y lo que se está dosificando ahora y se sigue contando se le está poniendo a lo mejor caras o nombres pero no nada que no se hubiese contado ya antes en desmedro de ella porque si bien ella en lo que nos va contando por lo menos cuando estuvo acá es de que había muchas personas del mundo del espectáculo involucrada del mundo político también pero finalmente yo creo que ella se reserva los nombres para que el libro no pierda espectacularidad al momento de ver la luz y por un term por terminar un trabajo periodístico ya que según las propias palabras de Laura Landaeta en esa carpeta investigativa de más de 10.000 folios figuraban una serie de nombres nombres que estaban relacionados con esta red algunos simplemente porque se conocían otros porque podían haber facilitado algunas especies otros porque eran compradores entonces según la teoría de Laura Landaeta ella quería en un anexo final al libro hablar con todos los que habían comprado y de esos que habían comprado tratar de entender en qué puesto o en qué grado de relación tendrían con esta red o con algunas de las personas que se detallan ahora vamos analizando un poco porque estos son los nuevos nombres que salen de la luz pública y esto tiene que ver con el testimonio de un lanza internacional que aparece en la carpeta investigativa que es escuchado telefónicamente y que involucra a algunas de estas personas en la compra de relojes sí pero espera después de esas escuchas el 26 de noviembre de 2019 este lanza internacional cuya identidad se mantiene en reserva para no entorpecer la investigación declaró ante el fiscal Eduardo Baeza y ahí es en su testimonio que ha tenido acceso el portal interferencia y aseguró que todas las joyas de las que hablo son robadas en el extranjero y traídas a Chile las cuales una vez aquí se las vendemos a distintas personas y ahí este caballero este lanza internacional habría puesto sobre la mesa una serie de nombres ¿pero eran compradores de él? ¿o compradores finales que pasaban por otra persona o de la mano de él? en principio según esta persona y lo tendremos que poner siempre habría condicional comprado en un momento dado algunas de las especias que este señor que él mismo habría robado e introducido en el país pero para ir al detalle lo que decía Adriana lo que el lanza dijo es que él le vendía estos artículos robados a Estrella Dinamarca y que a él le constaba de que las personas que le habrían comprado esos artículos a Estrella Dinamarca eran los personajes que estamos viendo esa es la secuencia es distinto y dice lo siguiente Estrella Dinamarca me consta les vende directamente joyas y relojes a diversas personas reconocidas explico al fiscal Baeza entre ellos puedo nombrar a Tonka Tomisic y su pareja Paribet a Marcelo Ríos el tenista Rafael Araneda el animador Esteban Paredes el jugador de fútbol Johnny Herrera también jugador de fútbol y Jaime Valdés también jugador de fútbol SIC confesó agregando que reconocidos empresarios también formaban parte de la clientela pero no se sabía sus nombres pero y ahora en qué parte quedó los políticos porque había muchas escuchas telefónicas con políticos y resulta que salen el nombre del Rafa Araneda jueces también jueces también hay jueces también pero donde está porque a mí más me interesa el nombre del político porque el político estaría comprando relojes con lo que son mis impuestos ¿me entiendes? porque el sueldo del político son otros impuestos entonces con mis impuestos el político compraría cosas robadas ¿quién es el político que compra cosas robadas? no sabemos ¿por qué lo tienen tan tapado al político? no sabemos si hasta finales de mes que es más o menos cuando está pronosticada el lanzamiento del libro o sea tendremos la información en las páginas de esa obra de Laura Landa ¿sabes qué me llama la atención? eso hasta ahí los lanzas se han hecho pero viejo la América con esta cuestión de las escuchas telefónicas y las declaraciones al juez que los relojes se los vendieron a Parivell que el Rafa Araneda que a Perico los palotes que al rey Carlos IV que a la Georgina a la esposa yo he preguntado yo he preguntado tengo ciertas amistades yo he preguntado este fin de semana precisamente por este tema y demás ¿tú tienes amistades en Santiago I? tengo amistades en Policía de Investigaciones entonces yo pregunto tranquilamente y digo oye ¿y estas cosas funcionan así como se investiga? y me dice sí muchas veces son los propios implicados pueden ser testigos que efectivamente o sea pueden ser lanzas puede ser gente que lleva la organización desde dentro o puede ser gente que no está tan vinculada al centro pero que bueno que se relacionan los que te pueden dar información y eso efectivamente tienen declaraciones las declaraciones quedan guardadas quedan tal y nosotros tenemos que investigar sobre eso eso no quiere decir no quiere decir que efectivamente lo que cuenta ese lanza esa persona sea verdad eso hay que investigarlo y está en la carpeta investigativa por eso hay que tener mucho cuidado el tema es que yo a Pajarito Valdés no lo veía en un diario hace cinco años ahora Pajarito Valdés que Dios lo guarde lo conserva a mí siempre me gustó a lo encorchada yo creo que por eso tenemos que ser lo más prudentes posible después de cinco años miren lo que lo vengo a ver implicado en esta tontera ya la semana pasada y no y Esteban Paredes ahora que estaba haciendo noticias por su retiro el Monumental Lleno bla 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 artistas invitados todos y ahora mira Esteban Paredes involucrado por un lanza yo te cuento la semana pasada el primer nombre que reapareció fue el de Marcelo Chino Ríos me indigné sí que es cierto que desde el mucho gusto desde el matinal de Mega se pusieron en contacto con Marcelo Ríos no contestó pero sí pudieron hablar con el padre y el padre de Marcelo Ríos negó tajantemente cualquier vinculación que tuviera su hijo hubiese tenido con esta red o con la compra ilegal de este tipo de objetos pero con respecto a otros nombres que han aparecido en este fin de semana también se ha hecho el mismo ejercicio y algunos de los futbolistas implicados ya habrían dado las primeras declaraciones y habrían comentado que ellos por ejemplo en el caso de Paredes y tenemos precisamente sus palabras habrían dicho que palabras de Paredes lamento tener que estar respondiendo este tipo de acusaciones que hace sin ningún tipo de fundamento alguien a quien ni siquiera conozco y menciona mi nombre junto con un tercero que a la vez tampoco he tenido vínculo alguno si doy esta respuesta es precisamente para no permitir y dejar constancia que se busca enlodar mi nombre en un tema de alto impacto mediático soy tajante no tengo ningún tipo de vinculación con el caso que se hace referencia no conozco a ninguna de las personas mencionadas y tampoco he adquirido lo que se menciona ahí está siendo súper claro Esteban Paredes es taxativo es directo y es enfático o sea yo no tengo nada que ver con esta situación y me imagino al igual que otros nombres que vamos a relatar a continuación podría incluso emprender acciones legales contra quien así humille o él lo deshumere Ahora, ¿por qué la prensa si bien estos nombres se sabían hace tiempo los mantiene como los tres futbolistas el tenista el animador y ahora con el correr de las semanas ya se dan nombres por todo esto en base a la declaración de un caballero que es Lanza Internacional y que esta información se sabía hace bastante tiempo Sí, por eso te digo Porque me parece un poco irresponsable Ahí está Yo cuando le pregunto a este amigo que trabaja dentro de la policía de investigaciones digo, oye pero estas cosas se hacen así y él me dice que sí que normalmente en muchas ocasiones a gente que está relacionada se le toma declaración Dice, pero no es que sean palabra de feo o sea que lo que digan es tal cual y ya tenemos que No, o sea todo eso se investiga y si de hecho ninguno de los nombres que han aparecido en prensa han sido llamados ni siquiera a declarar ni se les ha preguntado por nada es porque el fiscal entiende que hay que tener una premisa de cautela Ah, por fin el fiscal hace eso No, es que él lo ha hecho siempre Lo que pasa es que hay medios que en un momento dado No, amigo, no siempre es así Te digo yo que a mí me tocó ir a declarar porque un lanza dijo que hubiese hubiese pretendido reducir las carteras que había robado vendiéndomelas a mí a la Luli y a otras chicas también del del mundo del espectáculo porque como nos veía los realities usando prendas de marca él pensó que nosotros podíamos comprarle sin tener ningún contacto o vínculo para llegar y tuve que ir a declarar la Luli también tuvo que ir a declarar tuvimos que ir a Santiago Centro la Fiscalía de Santiago Centro Santano frente al juez y declarar al día siguiente salimos en todos los noticieros porque hasta la noticia llegó que tuvimos que ir a declarar por este tema Yo creo que va a depender mucho y eso lo sabe la Policía de Investigaciones el momento en que se entregó esta declaración ¿Por qué lo planteo yo? Porque él menciona a dos personas o una en particular que efectivamente está vinculada al caso Reloje y a la supuesta adquisición de bienes robados que es Paribet que es Paribet nadie más nadie más pero el punto es el punto A y Estrella y Estrella Dinamarca claro pero me refiero a los que aparecen como compradores finales o los imposibles compradores porque él menciona compradores finales como intermediaria claro pero yo tengo una duda a ver si me pueden aclarar que es algo que comentamos en la pauta que dentro de esta carpeta investigativa este Lágencia Internacional habla de su vínculo con Estrella y luego tal vez una reducción o un intermediario entre los clientes finales pero también al parecer menciona de jactarse de él venderle artículos a ciertas personas que son muy influyentes directamente claro pero lo que publica en la tercera es que estos nombres que nosotros estamos mencionando ahora que son los famosos él aclara de que en ningún minuto él le vendió directamente a ninguna de estas personas pero que él le consta de que Estrella de Dinamarca si le vendía a ellos estos artículos a lo que voy yo él menciona Estrella de Dinamarca efectivamente una mujer que hoy día está formalizada por este caso menciona Parivet y es un hombre que está formalizado por este caso por lo tanto me imagino que la policía de investigaciones va a tener que ir despejando las dudas de acuerdo a las otras personas mencionadas para saber si al igual que Estrella de Dinamarca y Parivet tendrán algún lazo más allá que él haber sido solamente mencionado por las internacionales lo que planteo es que esto está en un proceso de investigación y por eso claro si lo menciona además lo menciona un testigo encubierto protegido y me imagino que la policía de investigaciones protege a un testigo que le entrega algún tipo de información que ha sido relevante para la causa de ello con esto no estoy diciendo bajo ningún aspecto que alguna de estas personas efectivamente hayan comprado artículos robados en lo absoluto o por lo menos que supieran y me imagino que para ellos debe ser muy tedioso por lo bajo sino humillante aparecer mencionado en la prensa como una eventual reducción de especies porque aparecer mencionado en la prensa especialmente por el caso Paredes por ejemplo más que reducidores receptor receptor gracias perdón tiene razón gracias por correo especialmente por este Paredes perdón y por eso me da la impresión de que él sale inmediatamente a aclarar la situación por los televisores por el tema de los televisores porque él fue formalizado por comprar tres televisores robados por lo tanto hay un antecedente que obvio yo me imagino ustedes han parado y ya dicen oye aparezco mencionado esta cuestión no tengo nada que ver pero que va a pensar la gente común en su casa claro este ya fue formalizado anda comprando televisores robados porque no va a andar comprando relojes robados o sea él compró finalmente perdón fue formalizado por aquello de los televisores eran unos televisores en queda de una multitienda y que un trabajador de la multitienda se los había robado no me acuerdo bien el detalle así que fue formalizado pero compañeros también el paso de las joyas que son de dudosa procedencia por Estrella Dinamarca que es reconocida como joyera también puede ser que alguno de estos personajes podría ser eventualmente que compraron en el local un reloj pero sin saber de que los artículos eran robados de ellos que no sé si fue Paredo fue Johnny Herrera quien también ha hablado del tema o sea a desmentir de que en ningún minuto le ha comprado nada Estrella Dinamarca ni ha comprado ningún artículo de lujo hubo uno que explicó la procedencia de sus dos Rolex sí ese fue precisamente el exportero de la Universidad de Chile ah fue Johnny Herrera sí que cuenta que efectivamente tiene dos relojes Rolex de marca Rolex y uno lo compró en el Duty Free creo que recordar de Panamá no sé ahora mismo que lo compró ahí y lo tiene con su certificado y con todo el ID por haber y el otro lo compró en Casa Barro y que son los dos únicos relojes que él tiene en su posesión y que sabe perfectamente claro porque seguramente que pasa que Johnny Herrera le va a decir pero usted tiene algún artículo de lujo sí tengo dos Rolex ¿de dónde vienen esos Rolex? y él sale inmediatamente a aclarar porque probablemente Garabinero se lo va a preguntar o sea la policía de investigaciones la procedencia de esos artículos parece que coincide con la declaración del Lanza igual estuve reporteando en la fiscalía y claro me decían que estas escuchas telefónicas ni siquiera daban para abrir otra arista en la investigación porque era darle credibilidad a un Lanza Internacional que es como parte del negocio también el jactarse de que tienen clientes VIP ¿no? porque es una forma de enganchar negocio obvio si yo digo oye si yo vendo carteras y me las compro a toda la Adriana Barriento obvio que dicen oye si ella ya tiene clientes se maneja qué sé yo entonces son buenas claro es una forma de captar nuevos clientes lo que no significa que sea real sino que también a ver los Lanza en general las personas que se dedican a este tipo de delitos también se jactan en redes sociales ¿no? de tener muchas cosas de oro no sé qué y así como se jactan en redes sociales también se jactan de tener clientes importantes entonces por lo menos en este momento en la fiscalía no se abriría una nueva arista de investigación con ninguno de estos personajes porque solo aparecen mencionados una vez y a través de una escucha telefónica y por eso no se han llamado a declarar a ninguno que aparecieran en muchos pasajes de la investigación y mencionados por muchas personas diferentes como puede haber ocurrido en Paribet el problema es el daño lo único que me llama solamente la atención te tiro la palabra es que el reportaje de interferencia de Laura Nantaeta señala a este lanza internacional como un testigo protegido por lo tanto no es cualquier lanza no es uno así que le vamos a pescar a este otro si puede estar mintiendo si puede estar mintiendo pero si si yo me rijo por la información de la Laura Nantaeta un testigo protegido es otra calidad si pero ahí me explicaron Hugo que en un momento dado tú recibes información de una serie de personas involucradas con la trama en un momento dado un testigo protegido puede que te dé datos que te parezcan importantes y eso les da cierto privilegio de entenderles y de además de ir investigando pero a día de hoy si no se ha investigado no se ha llamado a declarar y si me dices que este caballero fue en el año 2019 cuando dio su declaración y dio citados estos nombres y no se ha hecho nada al respecto es porque ha pensado que ahí no hay una ni siquiera mera o sea mera intención de querer entrar en el caso o sea de toda esa carpeta investigativa la única persona que ahora mismo se está investigando y que es parte de toda esta trama es lamentablemente el señor Paribet uno que llamó bastante la atención es Rafael Araná que es significado como el animador de televisión que respondería ese pseudónimo a lo largo de todo este tiempo y que obviamente sale al paso obviamente él ve y entiende que públicamente este tipo de denuncias o este tipo de le pueden hacer mucho daño y sobre todo para una persona que está ubicado actualmente viviendo en Estados Unidos con programa de televisión siendo un rostro importante no emergente sino que está totalmente establecido reconocido y teníamos una gráfica porque él ya también se ha hecho eco de estas declaraciones y también de este de esto publicado dentro del portal Interferencia Rafael Araná nos dice no ocupo y no tengo relojes o joyas no me interesan y está lejos de la realidad además el animador señaló que mentir es una en una investigación judicial entiendo que es un delito grave que se denomina como perjurio y que también puede existir calumnia de quienes lo dicen o amplifiquen por lo tanto si es necesario habrá que tomar las acciones judiciales de quien o quienes intenten manchar mi honra yo creo que Rafael Araneda es exactamente igual de directo y de taxativo que estábamos hablando de el señor Herrera y aquí él se referirá a quien interpondría una acción legal en contra del lanza que lo menciona o en contra del medio que publica la declaración del lanza yo creo que podría ser ambas cosas a ver el lanza en un momento dado hace esa declaración esa declaración está dentro de la carpeta investigativa esa carpeta investigativa se filtra pero ahí está la responsabilidad del medio o los medios que en un momento dado den publicidad o publiquen precisamente estos textos que en principio son privados y deberían estar resguardados que no son privados recuerde que lo expliqué yo el otro día ahora sí ahora sí pero claro esto viene de muy lejos fíjate que la carpeta investigativa lleva al parecer muchos meses dando vueltas ahora ya los tiene otro grupo de gente la producción del programa más bien el equipo periodístico del programa se comunicó con Rafa en la mañana para preguntarle un poco a propósito de lo que estaba saliendo en la prensa y hay un par de cositas que aclarar una tiene que ver con que Rafael Araneda a pesar de no tener el nombre de este lanza internacional es contra él por sindicarlo para contra quién iría la querella o la denuncia y lo otro es que Policía de Investigaciones también le habría manifestado de que él como que no entraba en el perfil de tipos que pudiesen comprar este tipo de joyas como lo aclara el mismo Rafael que no le gusta ocupar relojes ni mucho menos joyas y en ese sentido claro no tiene el peso podría ser una acusación sin ningún sustento yo por lo que puedo a ver por lo que he podido comprobar siendo persona que trabajó junto a Rafael Araneda en el matinal de Chilevisión te puedo asegurar que es cierto la hora en el reloj del teléfono yo nunca le vi con un reloj ni con un Rolex ni nada parecido en la muñeca creo recordar que sí que llevaba una pulserita en una de las pero esas son trackers porque le gusta trotar pero lo que es reloj y de las marcas que estamos mencionando yo al menos ojo que no quiere decir que yo vaya en pos de yo no le vi nunca entonces no sé si realmente o sea yo me imagino que aquí Rafael Araneda tendría porque tú imagínate además el eco que significan los nombres de los que estamos hablando o sea por qué no es Pedro, Juan, Antonio y Luis no es gente de reconocida trayectoria es gente que tiene un peso social tanto en Chile como en diferentes países del mundo y sobre todo por su trabajo en el caso de Rafael Araneda pero a la Tonka la han condenado todo el rato a partir de las mismas declaraciones del lance internacional de hecho yo todavía estoy esperando que la tomen detenían es que ahí está hasta el día de hoy yo vi en un programa que la semana pasada iban a formalizar y todavía no pasa pero me parece que la figura un poco distinta perdón eso por lo que dijo Laura Landaeta en el programa no, no, digo la figura de Tonka porque su marido está súper involucrado y tiene varias escuchas telefónicas entonces claro, no es lo mismo que dentro de esta investigación este lance internacional haya sindicado a Paribet sino que hay escuchas telefónicas y lo siguieron y lo fotografiaron tanto como con Harold Viches como con Domingo Jalil más no a Tonka más no a Tonka por eso yo no estoy hablando de Paribet estoy hablando de Tonka a quien al igual que estos personajes ha salido mencionada por algunos delincuentes o en algunos testimonios como eventuales ciertos personas que compraron artículos robados de hecho Harold Viches dijo que había hecho directamente negocios con todos pero yo no tengo por qué saber lo que hace pero yo no tengo por qué saber lo que hace el señor Paredes ni Valdés ni Daraneda ni Herrera pero sí puedo saber qué es lo que hace mi señora esa es la diferencia a lo que voy yo es que acá me parece bien el ejercicio de inmediatamente desacreditar o al menos poner en duda la declaración de un lance internacional que entiendo según lo que nos acaba de contar la Cecilia hoy día que es la misma policía ha puesto en duda desacreditado y bien como bien dice Manu en cuatro años o en tres años no se ha oficiado a ninguno de estos personajes y a Tonka tampoco por lo tanto no entiendo por qué hay como una obsesión de ella de sí poner en duda sus declaraciones más no así la de Esteban Paredes la de Don Herrera o la de Rafael hay un punto lo que dice la Adriana porque ese lanza nombra políticos de alto nivel y ellos si no han sido mencionados de la prensa eso es lo que yo no entiendo por qué la prensa oculta el nombre de políticos cuando lo primero que se planteó fue que había gente de televisión deportistas y destacados políticos nacionales perdón y si no recuerdo mal ¿por qué los políticos nacionales tienen un recurso de protección? un foro aparte porque el lanza el lanza nombró a políticos o sea según lo que cuenta Laura Landaete y lo que hemos podido leer en ciertos medios el lanza dio su testimonio entonces ¿por qué el testimonio del lanza se corta puede ser que Adriana que estén guardando sus nombres porque también estamos en un proceso aquellos que han accedido a la carpeta yo nunca yo no he tenido la carpeta investigativa a mis manos ¿interferencia? sabemos que Laura la tiene entiendo que Paulina Gende también ha tenido acceso entiendo que la Constanza Gagarin también ha tenido acceso a la entiendo a la carpeta cosas que han dicho claro me imagino que irán en un proceso en donde van a revelar el nombre más adelante están estirando el chicle además tampoco creo que los colegas no quieran decirle un nombre Adriana porque lo cierto es que el trabajo de muchos medios independientes sobre todo ha sido destapar actitudes corruptas de políticos por lo tanto no creo que haya un miedo no creo que exista eso es muy extraño Huguito por decirlo menos si a ti te dicen si tú tienes la opción de publicar el nombre de Rafael Araneda o de un político señora diputada de un partido 47 o capaz yo le diría por el otro lado como que llama más la atención de la opinión pública estos nombres sin duda que un político sea acusado por estar robando eso es pan de cada día es que es raro Marito es muy raro porque sabes que aunque sea sale con letras chicas así como salieron en el caso Estrella y Dillamarca y Aldor que ya no me sé ni los nombres de esta gente pero salen distintos nombres y como no va a haber una línea para poder decir el político tanto con el cargo tanto también estos nombres nosotros no los íbamos a conocer porque cuando la Laura dio una entrevista acá dijo que todo se iba a aparecer en el libro y era el último gancho que tenía para ir a comprar el libro porque ya últimamente ya hemos revisado la carpeta casi completa esta semana entonces algo tiene que guardar para el libro y entiendo que esto es una obligación en la que se vio digamos ella se vio obligada a publicar estos nombres después de que Paulina Dallende se adelanta y publica el nombre de Marcelo Ríos entonces por eso salieron estos cuatro al baile que tal vez iban a estar contenidos solo en el libro y ojo ella ha dicho que el ejercicio periodístico a la que se sentía obligada era hablar directamente y entrevistar a todas las personas mencionadas y obtener la respuesta y que su respuesta iba a ser lo que iba a plasmar en el libro repito yo solamente pongo sobre la mesa lo que se ha dicho públicamente que es agarrar y tirarle un piedrazo en la cara al Rafa a Jaime Valdez a John Herrera y así lo han entendido ellos y por eso ofertan acciones judiciales ellos tres entiendo yo que hasta tres participan en escuelitas de fútbol de barrio donde los siguen niños como ellos como tres futbolistas se van a ver involucrados en una cosa así si ellos entrenan a niños menores de edad a chiquititos son referentes juveniles entonces vas y le rompes la imagen frente a los niños a la profesión que ellos ejercen el día de hoy el señor Rafa Arané imagínate es un caballero de familia es un referente para todos nosotros es un tremendo animador de televisión y verlo involucrado en esto me parece nefasto a cuánta gente más vamos a ver involucrado en esto que se les van a arruinar las vidas precisamente por eso porque prácticamente te arruinan una carrera precisamente por eso Adriana creo que nuestro ejercicio periodístico era por un lado sí contar la situación cómo ha venido lo que ha aparecido en otros medios obviamente en interferencias de fin de semana pero al mismo tiempo tener las declaraciones y las palabras de los implicados con respecto a esta situación y por eso hemos leído lo del señor Herrera y también lo del señor Rafael Arané no es posible aunque le molesta Laura Arané porque parece que a ella no le gusta que pongan que uno pueda poner en duda también alguna de las informaciones hay que recordar que todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario no pero es que a la señora parece que no le gusta le gusta que uno crea pies juntillas y todo lo que no sea darle el favor para ella es copuchenteo barato con tus mismas palabras Laura Arané copuchenteo barato lo que no es copuchenteo barato y es una realidad en nuestro programa es que Daniel Arangui no está esta noche con nosotros lo anticipamos antes de irnos al corte comercial la tenemos en un zoom en su casita acostado a la niña buena y es que efectivamente hoy sufrió un accidente y queremos que nos cuente de qué se trata por qué no está presente hoy día en el programa muy buenas noches Daniel Aranguis ¿me escuchan? fuerte y claro lo escucho pésimo a nosotros estás como la fiscal del otro día quieres hablar solo solamente quiero hablar contigo Mario quieres hablar solo con mi hija ah ya entonces yo me voy me voy no de verdad que se escucha cortado todos los demás y súper feo el Mario se escucha bien pero los otros se escuchan como robot el bien mira eso vamos a tener que corregirlo Dani entiendo que hoy día en la tarde sufrió un percance y es por eso que no está acá quiero que nos cuentes qué fue lo que te pasó Marito estoy acostadita porque yo no te venía a contar conmigo y yo que es como primera día de marzo que hace frío estaría rico que frescolina la prima pero no escucho nada el Manu sé que es el Manu pero no lo escucho porque no querí que fue lo que fue o sea primero que todo encantado cucharas soy un fanático de las cucharas y ya está haciendo un poquito de frío así que estaría excepcional ahora lo que entiendo es que está en medio de dolor ¿qué me decís Mario que la verdad que no te escucho nada? vamos a arreglar el contacto porque si no nos vamos a pasar entre dimes y diretes vamos a arreglar esta comunicación telefónica o vía Zoom y mientras lo hacemos yo tengo un gran consejo para todos ustedes que tiene que ver con lo siguiente la casa de apuestas favoritas de Chile micasino.com ¿has pensado llenar tus bolsillos mientras te diviertes? micasino.com es tu aliado del entretenimiento cuenta con muchos juegos emocionantes para ganar luquitas extras ya lo sabes presenta las cuotas deportivas más altas del mercado para que maximices tus ganancias solo por hoy me escuchaste bien solo por hoy si depositas 100 mil pesos te regalamos 100 mil pesos más para jugar a lo grande regístrate hoy con el código ZONA así como de Zona de Estrella sí código ZONA con Z ya lo saben no esperes más juega, gana y sobre todo cobra en estamos de regreso con Daniela Aránguiz vamos a ir a un corte comercial una pausa muy cortita a la vuelta ya arreglamos un poco las comunicaciones y le preguntamos qué fue lo que le pasó a Daniela Aránguiz en horas de esta tarde que no pudo venir al programa además Marcelo Ríos da una entrevista donde se refiere a bastantes temas que lo tienen hoy día en la palestra soy un hijo de lo vamos a dejar ahí pausa comercial y hablemos con más Zona de Estrellas Noche de Lunes y estamos haciendo Zona de Estrellas antes de continuar un gran consejo siempre es bueno darnos un minuto ya sea para juntarnos para tener una buena conversa o también para disfrutar los más ricos sabores con la gran variedad de productos Minuto Verde es que son espectaculares porque son muy fáciles de preparar y es que en un ratito ya están listos fíjense ustedes que son 100% naturales sin aditivos y sin preservantes ¿qué mejor? prueba tú también todos los productos ahora con una nueva imagen haz una pausa rica y saludable con Minuto Verde fuerte aplauso para Minuto Verde presente aquí en Zona de Estrellas ahora sí que sí todo el equipo técnico del Zona de Estrellas se puso a trabajar para que Daniel Aránguiz nos escuche fuerte y claro a cada uno de nosotros ¿estás por ahí Dani? buenas noches ahí sí hola buenas noches lo escucho fuerte y claro excelente oye Dani bueno la gente obviamente se empieza a manifestar a preguntarnos a través de las redes sociales ¿por qué no está Daniela? quiero que nos cuentes tú misma qué fue lo que pasó en horas de esta tarde que finalmente no pudiste estar con nosotros esta noche estoy acostadita como todos pueden ver solita no tengo ni un enfermero marito yo soy tense no tengo nadie que me traiga un tecito o una sopita no te puedo creer mira yo creo que se van a ascender inmediatamente aquí los mensajes mira mi cama grande tengo todo este espacio vacío pero no pero esto está como un tango de chiste por Daniela Arangui ¿qué pasó? ay mira te cuento hoy día estábamos preparándonos porque ya grababa mañana el programa el baile y estábamos full ya la Adriana incluso el fin de semana nos vio ensayando aquí en el patio teníamos las dos coreos que tenía que grabar montadísima sí super bonita espero poder mostrarla más adelante y hoy día en un ensayo haciendo un lift el Darwin claramente me tomó la costilla pero todo esto sin querer porque como yo no tengo técnica no ser bailarina y me fracturé una costilla que doloroso Dani para que la gente entienda ¿qué es lo que es un lift? un lift es una pirueta en el aire entonces me toma y me toma con una mano y lo habíamos hecho lo habíamos practicado estaba súper lindo pero yo creo que me sobreexigí en el ensayo y ensayé más de lo que yo realmente podía entonces al estar ensayando más y sobreexigirme me fracturé la costilla derecha y me vio me vio el kine de allá y me dijo no, no creo que tengas nada pero después me fui a ensayo con la Patty mal donado a las 12 y estábamos en el ensayo con el Manu y cada vez que me reía en el ensayo porque es muy chistosa la hora el Manu le vio que yo estaba así me tocaba la costilla y me costaba reírme me costaba respirar y del ensayo de la Patty me voy a la clínica y sí me hicieron una eco y vieron que tenía una costilla fracturada que mala noticia que bajón son dos meses de recuperación por lo bajo para que se pegue el hueso dos meses me dieron me dieron 15 días de reposo eso significa que lo más seguro es que ya no entraba a la competencia de baile porque van van súper desfasados estaba súper entusiasmada es algo que me me encantaba la Connie una excelente coreógrafa entonces estaba súper feliz con el equipo con Darwin que es bailarín estaba súper contenta y me pasa esto lamentablemente y claro claro que siempre yo voy a optar por mi salud me llamaron de la producción me dijeron hace un baile igual si yo dije no o sea no voy a bailar si tengo una costilla fracturada entonces no ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo entonces lamentablemente voy a tener que renunciar al baile que fome aparte Dani te puedo decir algo es bien especial cuando uno se quiebra una costilla porque las costillas no te las pueden ingesar como cualquier otro hueso del cuerpo lo único que te demanda en la recuperación es reposo es heavy entonces en ese sentido voy a tener que realmente estar tranquila porque si no se forma medio crónico siempre queda débil y cuando te digo reposo es sin aquello hasta el delicioso erradicado de la dieta el yogur dice el yogur el yogur el yogur pero claro me imagino Dani entonces que no vais a alcanzar a salir al aire en el programa me dio tanta plata porque supuestamente mi grabación era la semana pasada después la suspendieron que no se que pasaba después supuestamente era hoy día y quedo la embarrada en el baile después me fui a contar ¿qué pasó? no ya después me fui a contar que quedo la embarrada dentro del programa la embarrada la embarrada todos se pelearon con todos quedaron a embarrada y suspendieron esta grabación como repetaje para el miércoles que era este miércoles que venía y yo dije ay rico dos días más para ensayar y me pasaste que desgracias Dani no alcanzaste a presentar ni siquiera un baile nada tenía dos listos montadísimos o si yo vi ayer que era un tango y una salsa ahora lo podré contar me imagino no puede no podía contar porque imagínate me recupero diez días más ya no está bien ay no te puedo llegar a creer ay la jodí bueno era un E y un O era un I Daniela el E tenía dos listos que era obviamente una maravilla para entrar para el revertaje y otro por si acaso si quedaba entonces ya tenía los dos montadísimos estaba súper lindo se lo hice a mi amigo en el patio de mi casa hermoso estaba todo listo oye Daniela y cuando fuiste a la clínica hoy día y descubrieron que tenía una costilla una costilla rota te dieron algún tiempo de recuperación aproximado me dijeron quince días sin poder hacer ni un ejercicio claramente yo conté que yo trabajaba en zona y me dijeron que como estaba sentada y todo claramente no voy a poder pararme a bailar como yo estoy acostumbrada a hacerlo en el filograma pero sí puedo estar sentada tranquila pero sin hacer esfuerzos físicos o sea no puedo ir al gimnasio no puedo ir a clases de baile menos hacer list entonces obviamente que voy a optar por mi salud muy bien y muy bien oye amiga te pregunto y con esto me retiro del panel porque yo ya ya salía en pantalla y por ahora 45 minutos tengo libre por lo menos con esto te digo y me voy para adentro te hicieron una ecografía para ver la costilla ¿verdad? que eres loca la ecografía no pasó por el sector de la guatita es que fue un portal de internet fue por un portal de internet que si es que la ecografía no pasó por el sector de la guatita está ahí loca pero si salió ayer en el uno no se embaraza ah mirenla por Dios pero es que ayer salió en el internet que vulgaridad bueno pero sin te voy a olvidar ayer y a Raquel salió en una página salió en una página la mujer embarazada este año y salió Dariela Aranje salgamos de esos Dani yo te puedo preguntar amiga tengo los papeles en la clínica que dicen la fractura de la costilla no voy a sudar porque después la gente va a pensar que es verdad que esta embarazada tuvo pérdida hoy nos muero Daniela pero esta semana tienes también ensayos del Café Concert que estamos a punto de empezar en 15 días esta lesión te va a hacer que tengas que cuidarte en exceso vas a poder venir a los ensayos vamos a poder estrenar en la fecha prevista amigo lo que pasa es que el Café Concert es actual no me tengo que tirar al piso no tengo que bailar o sea hay una parte que bailamos pero obviamente que la pati entenderá que podré saludar y toda la cuestión pero no puedo hacer como esfuerzos físicos pero todo lo demás oye fue muy fuerte porque uno claro cuando se quiebra un hueso en el momento yo creo que es uno de los dolores físicos grandes que se puede experimentar te pasó que en este list así sentiste un pencazo en la costilla que dijiste wow algo me pasó algo me pasó paremos el ensayo describe un poco la sensación sabés lo que pensé que había hay que saber cuando ustedes haciendo un deporte y respiráis mal y te da una puntada en la costilla sí yo pensé que era eso entonces dije no respiré mal y no sé qué y cuando lo repetimos el país y evitaron me toma y dije no 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 me toquí no sé qué y ahí llamaron al paramédico del canal el paramédico me dijo no creo que sea algo tan grave porque te dolería más claro hasta se pensaba que era un pedito atravesado pero después bajé donde el kine el kine me revisó y me dijo no tranquila pero yo en el ensayo de la pati como estábamos ensayando estamos sentados leyendo el libretto ahí empecé a reírme porque es un momento muy chistoso de verdad entonces empecé a reírme y con la risa me he dado una punta súper fuerte entonces saliendo del ensayo dije voy a ir a la clínica porque para descartar mañana el ensayo y fui y obvio me hicieron una radiografía después una eco y en la eco sale la cojilla capturada ahora Dani una pregunta claro te dijeron 15 días que tiene que ver con más el aspecto físico del reposo y decías que por ahí el estar sentada acá en el estudio no te implica tanto esfuerzo y también ya para poder montar quien apagó la tele que es la hora que haces con Manu y con la pati Maldonado ¿cuándo ya te podemos tener de vuelta crees tú acá en el estudio? mañana voy a estar ahí mañana ya increíble ya increíble oye Dani mañana voy a me puse una cintita así que voy a estar un poquito fajada pero pero bien o sea en el programa me regalonea encima está el Andresito el Feli que me regalonean todo el rato no pero si no cualquier cosa sacamos esas costillas la que se quebró a lotalía a lotalía sacamos las costillas las costillas se pueden sacar también si no se van a recuperar jamás oye Dani estabas tirando como talla que no tenías enfermero pero me imagino que hay alguien que se ha ofrecido para ir a cuidarte o no aparte de bien Cecilia incisiva incisiva me gustó mis bombásticos mi mamá mi mamá a la mamá no me a mi casa no entra nadie todo el día claro mira no entra nadie todavía solamente la Asia con su mamá ay mi vida la cojito voy a ir a cuidar a la chica la Asia vino ayer la Asia vino ayer me regalone pescó a su mamá porque estaba solo regaloneando con su tía Dani oye que rico y la mamá siempre no hay cuidado mejor que el de nuestras madres exactamente así que mira hoy día me tocaba de dentista porque este mes se me vino súper pesado con todo lo de los niños hoy día me tocaba dentista con Jorge porque tiene bracket y menos mal que estaba mi mamá acá lo llevó al dentista ahora ya estoy solita ahora con la U pero ya he estado por volver y me ha atendido súper linda mi mamá así que eso Dani a descansar ya en medio tardón así que nada mandarte un besito agradecerte el contacto que a pesar de estar bien a Doloría me imagino y todo lo que implica quebrarse una costilla haya contestado este Zoom y poder saber porque todos los fanáticos y fanáticas del programa tú y yo estaban preguntando y también nosotros poder contarle primera persona que fue lo que sucedió en los ensayos hoy día con Daniel Arangui en el programa aquí se vaya lo he hecho de menos mañana nos vemos besos besitos a todos besos gigantes pronto recuperación ahí está señoras y señores el ex número uno del mundo me refiero a Marcelo Ríos habló de su particular momento Cecilia Gutiérrez que tiene una buena relación con la familia contacto con la familia con su ex señora con el mismísimo Chino Ríos Marcelo Ríos nunca fui un personaje fui como era yo con mis virtudes y mis defectos fueron más defectos creo a 25 años de que el sur de Vitacura esto se conmemora mañana 29 de marzo de 25 años mañana 28 pasado mañana pasado mañana de que 25 años ya de en esa final que le gana Andrea Gassi se transforma en el primer latino en ser número uno del mundo en el tenis singles exactamente esta entrevista él la dio el viernes pasado el mismo día del partido de exhibición que tuvo en Arena Monticello minutos antes de entrar a la cancha él da entrevista a la tercera antes de que se supieran aspectos de su vida privada como la demanda de divorcio que interpuso Paula Pavich la semana pasada entonces es una entrevista a medias no está todo lo que hubiésemos querido saber pero sí siento que una de las entrevistas más honestas que da Marcelo Ríos con respecto a su momento personal y a un mea culpa que hace también con respecto a su personalidad a cómo ha sido y cómo enfrenta además esta de la vida pública hay pasajes de esta entrevista los tenemos aquí los tenemos se le hace una pregunta y es precisamente si dimensionó o cómo dimensionó el haber sido el número uno del mundo fui demasiado inmaduro demasiado chico o duró muy poco o fue un sueño muy corto si yo viniera de un país que han habido muchos número uno tú ya sabís que ya lo que va yo me encontré con una sequía en el tenis y de repente te encontré con que estás número uno número uno como que no lo no aterrizáis sino lo valoráis realmente lo que vales entonces el día todos me dicen pero si tú puedes número uno el mundo y como que lo dejaba atrás como que no vivo de lo que fue lo mío fue una etapa del deporte he vivido quizás en mi vida cosas más bonitas y cuando lo hablo con mis hijos yo me pregunto y tú les tratás de explicarme el tema me ha gustado fue un sueño muy corto uno lo piensa y dice cuánta razón tiene yo creo que se pudiese retroceder el tiempo y volver a enfrentarse a esa situación de ser un gallo tan talentoso en un deporte transformarse en el número uno del mundo con todo lo que esto implica y también teniendo una personalidad especial yo creo que le aportó mucho para ser el número uno en el mundo pero también un deporte bastante solitario o sea tú viajás por el mundo por ahí tu entrenador cuando están los recursos con tu PF cuando ya hay un poco más de recursos pero es un deporte muy solitario de hecho él en la entrevista dice que ahora él ve que los tenistas viajan con grandes staff bueno también hace una comparación con la selección chilena y con los logros también de un equipo de fútbol y dice sin desmerecerlo efectivamente ellos también tienen logros pero es un equipo yo estaba solo claro y eso yo creo que también hace un sabor o un mérito distinto porque uno en un equipo de fútbol de once puede andar en un mal día y tu equipo puede ganar igual en el tenis donde hay un mal día y es evidente que te va a pasar la cuenta oye tengo un gran consejo para todos ustedes pongan mucha atención porque la fibra WOM disfruta de la conexión que buscas a un precio que buscas a un precio justo con el servicio y la estabilidad que mereces contrata el plan fibra 800 megas por tan solo 14.990 pesos revisa si ya llegamos a tu barrio en WOM.cl o llamando al 600-200.000 WOM nadie te da más Cecilia nos vamos a ir a el fuerte aplauso para WOM vamos a ir a un pequeño corte comercial seguimos revisando esta entrevista que da en exclusiva el viernes recién pasado Marcelo Ríos hablando de su particular presente no se separe nuestra sintonía vamos y volvemos con más Zona de Estrella ya estamos de regreso señoras y señores haciendo Zona de Estrella siempre en el oído el apoyo de Pablo Ignacio Candia pero antes de continuar tengo un gran consejo para todos ustedes pongan mucha atención micasino.com el aliado de entretenimiento favorito de Chile imagina jugar y reír mientras llenas tus bolsillos de platita en micasino.com además encontrarás una gran variedad de slot para que elijas tu favorito y comiences a ganar sus pagos son 100% seguros y confiables reta al clubier en el casino en vivo o juega por el triunfo de tu equipo y así multiplicas tus ganancias solo por hoy regístrate con el código Zona y si depositas 100 mil pesos te obsequian 100 mil pesos más para jugar a lo grande no esperes más juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com fuerte el aplauso para micasino.com seguimos revisando la entrevista del gran Marcelo Ríos Mayorga quien habló de bastantes aspectos de su vida como por ejemplo de su personalidad si, la mejor descripción la mejor descripción en realidad y la hace el mismo no lo dijo nadie lo dijo el miedo que dijo como te describes a ver y veamos lo que respondió ay me muero que lo que pasa yo nunca fui un personaje ni nada fui yo como era yo con mi virtud y mis defectos y me fueron más defectos yo creo yo creo que para llegar a ser alguien en la vida o para llegar a ser un deportista exitoso tenia que ser diferente pero yo me fui criando solo es decir fui no tenia gente al lado no tenia como como gente en quien compararme creer ser tenista fue una escapatoria del colegio siempre lo he dicho si me cargaba al colegio lo pasé pésimo me pusieron metas es decir tenia que ser tanto en ranking si no volvía al colegio entonces quizás todo eso me ayudó a poder hacer lo que me gustaba que era no de los colegios Marcelo Fuerte me parece que Marcelo Rios si bien en esta entrevista no se sabía que estaba separado si se le ve transparentando ciertos detalles de su personalidad que creo que en otro momento no lo habría hecho es como para explicar un poco algunas cosas como haberse criado solo un deporte que no él no tenía referentes de efectivamente rasgos de su personalidad que es decir soy bastante hijo como dando a entender de que es un gallo no fácil de ver de hecho yo creo que este cambio en la personalidad este nuevo Marcelo Rios más reflexivo más autocrítico tiene mucho que ver con Paula Pavich con su mujer durante 14 años ella durante todo ese tiempo fue como su cabla tierra su consejera su gran apoyo y soporte durante mucho tiempo es una persona que imagínate aguantar a Marcelo Rios 14 años no tiene que haber sido fácil sí pero Cecilia precisamente por eso ahora que sabemos creo que la entrevista se pactó se gestó se hizo antes de saber de la separación ahora que su cable a tierra va a volar ¿qué es lo que puede pasar con Marcelo Rios? nada ¿qué va a pasar si Marcelo Rios es un hombre hecho y derecho? no pero pregunto porque obviamente tiene 40 años incluso estando con la señora Pavich o sea él ha demostrado en redes sociales y con la gente cómo es que él dice lo que él quiere decir y que no tiene cortapisas de ningún tipo pero es que él tiene esa personalidad y lo dice yo soy súper heavy con la gente que se porta mal conmigo gratuitamente él no anda disparando por la vida y con la gente que se porta bien también no pero es que con la gente que se porta bien con él yo no he conocido a ninguno bueno pregúntale a Daniel Fuenzalida que la historia que cuentan es otra muchachos pero la historia con Daniel Fuenzalida es muy rara yo podría hablar con un Waldo Martínez y Waldo Martínez hasta el día de hoy ahí al lado del cielo escudero del chino Cecilia Gutiérrez tú hiciste un live en el cual estaba presente Paula el sábado claro estaba haciendo un live por otro tema y se conectó Paula Pavitz no en video pero sí empezó a responder preguntas de la gente ya porque tiene que ver con su separación la separación efectivamente y una de las dudas que surgió fue por qué había estado el viernes en el partido de exhibición como una familia feliz porque de hecho yo comenté que había estado en el partido que los había visto que ella se fue a sacar fotos en familia hubo besos en la boca que se yo de felicitaciones si tú estabas ahí invitada por ellos no, por Monticello sí, sí no por ellos pero me acerqué a saludarla y de hecho justo cuando yo me acerqué a saludarla y estábamos conversando se la llevaron a sacarse fotos con él se dieron un beso estaba Constanza estaban los cinco hijos que además que tienen ellos y la gente le preguntó qué raro entonces por qué fuiste y por qué dan esta imagen de familia feliz y ella dice textual porque nos llevamos la raja eso respondió le preguntaron también si esto tenía que ver con el tema de los relojes porque justo en la semana había aparecido en Mega que Marcelo Río estaba mencionado en la investigación ella dijo que no tenía absolutamente nada que ver que ellos venían conversando desde diciembre esta separación y que se habían enterado literalmente por la prensa que Marcelo aparecía mencionado en la investigación pero que no tenía absolutamente nada que ver ahora uno se pone a pensar y dice claro esto ya lo venían masticando de la posible separación pero también puede haber un desgaste que es propio de una relación de 14 años y que tal vez sea un párele dentro de y por eso hay una buena relación es decir Paula acompaña con todos sus niños a Marcelo Ríos a esta exhibición también poniéndose el parte pero igual es raro que se estén dando a besar la boca pero es como un pequito tan liberal para ciertas cosas no yo siempre le he dicho que yo creo que las parejas pueden convivir cierto pueden convivir mantenerse juntos un tiempo después de que se separan pero dando eso en la boca es otra cosa pero en el hotel durmiendo juntos y pasándolo bien pero bueno claro somos amigos de hecho esto tenía que ser cuatro años renovable el matrimonio en este país y eso siempre te he dicho cada cuatro años renovar los votos y yo creo que este año ellos no quisieron renovar yo había hablado con ella bueno siempre estamos conversando y habíamos el mes pasado claro en febrero ellos estuvieron en Chile luego Marcelo volvió solo con Paula a Estados Unidos para prepararse para el partido y los hijos se quedaron acá y ella se fue a acompañarlo en este proceso de preparación para el partido entonces uno habla uno dice si ellos están juntos ella viajó a acompañarlo para que no estuviera solo mientras se preparaba para esta exhibición habla de que efectivamente tiene una súper buena relación porque ella se podría haber quedado en Chile con los hijos volvieron ahora en marzo para el partido para grabar unos programas que finalmente no se grabaron y ella volvió con él y después del partido volvieron juntos a Estados Unidos nuevamente o sea ellos permanecen muy unidos igual lo acompañan todo este proceso igual a mí me dijo que no lo iba a dejar solo le pregunté si iba a volver a vivir a Chile me dijo que no lo sabía todavía que no tenía claro si se quedaba en Estados Unidos en Chile volvía a Chile que era un tema que tenían que conversar aún pero que ella tenía claro que no lo iba a dejar nunca solo nos vamos a ver un pequeño corte comercial tenemos pasajes de esta entrevista que daba Marcelo Ríos y donde habla de lo que está viviendo en el presente además de ciertos comentarios que hace Paula Pauvich en el live de Cecilia Gutiérrez y que nos pueden dar ciertas luces de qué es lo que están viviendo ellos hoy como pareja o como expareja pausa y ya estamos de regreso aquí en Soledad ya estamos de vuelta a este corte comercial y tengo un gran consejo agua mineral edén que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes calcio natural libre de sodio puro y cristalino y envasada en su fuente de origen disfruta agua mineral edén quiere saber más de sus variedades y formatos ingresa en www.acuachileden.com fuerte el aplauso para Aguas Mineral Edén presente aquí en Zona de Estrellas terminamos el programa del día de hoy se pasó volando este día lunes ahí tenemos algunas imágenes ¿no? algo para cerrar Ceci esta noche con las imágenes que están en pantalla con Marcelo Ríos y Paula Pauvich yo creo que no está todo dicho fíjate yo creo que no está todo dicho con esta relación con esta separación porque si se andan dando besos eso igual es raro obvio si se recuerda una cosita del turtutu de vida pero es que también puede ser como un hermano si claro ay tú te agarras ya de esos lados que no es un hermano no pero en esta relación de mamá con hijos que son piquitos ¿no se enojó por eso? ¿verdad? ahora yo siempre veo de repente que podría juntar como cierto cuando el río suena agua lleva es porque piedras di bien el dicho o no se hay pavich por Marcelo ahí está recupera a tu señora a tus hijos que es lo más lindo que le puede pasar mira si esa mujer ya Dios te pasó tan importante que no eche para atrás porque como dicen los cubanos para atrás y para coger impulso me lo enseñó la Betsy un besito a la daña en su casa nosotros nos volvemos a encontrar mañana 22 horas en punto por las pantallas de Zona Latina este día lunes señoras y señores gracias por la sintonía esto fue Zona de Trenes